Somos como somos, más fuertes, de carentes, así somos, somos como somos, de cara de la vera, vamos a hacer lejos, estamos comprando, no es de nada. Más fuerte, argentinas y argentinos. Más fuerte, argentinas y argentinas, así somos, bueno, a ver, ¿cómo les va? No, lo de la bolsa de cebollas, yo, o sea, ayer me fui con la imagen de Tolosa Paz, y hoy lo veo a Capitanich, ¿a dónde va con la cebolla? Todo hermoso, bueno, acá estamos, es viernes, 6 de la tarde, un minuto, casi 20 grados, la gente que se volaba ayer por el aire, una cosa impresionante y Tolosa Paz que no dejaba de hablar, increíble, ahí está, y las cebollas, ¿a dónde iba Capitanich con las cebollas? No lo sabemos, bueno, también toca el bombo a Lotula, Horacio Rodríguez Larreta, algo está pasando, ahí está Larreta tocando el bombo, es como si yo intento cocinar, o sea, es rarísimo, o sea, bueno, ellos creen que esto es empatía, no, esto da vergüenza ajena. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Viviana con vos. Vamos a pedir una brújula para el gobierno. ¿Qué tal si pedimos una brújula para el gobierno? Porque nos reímos, obviamente, por no llorar. Uno siente que está todo totalmente perdido, y no es por no ponerle una cuota de esperanza, sino porque lo que estamos viendo es impresentable. Hacen de la mentira y de la contradicción una forma de gobernar. Nos hemos acostumbrado, no sabemos si el presidente es Dr. Jekyll o Mr. Hyde, o el señor que conduce el Zulki, si es el que te reta y te dice, bueno, ¿se acuerdan? Quedate en casa, o el que hace el Olivos Gate. No sabemos cuál de los dos es el presidente, o sí sabemos, es el del Olivos Gate. Después del sopapo que recibieron en las elecciones, cambiaron la estrategia. Se fueron algunos ministros que habían fracasado, y vinieron otros que ya estaban fracasando. Ahora solo el gobierno habla de cosas positivas. Se acabó la pandemia, está el plan Platita en acción. Y bueno, se usa la platita que hay para comprar voluntades. En este marco de locura aparece ahí, con mucha actitud, Gabriela Cerutti, ahí está, ahí la vemos, está como loca, que renunció a su banca como diputada, cagándose básicamente en la gente que la votó, ¿no? En primer término, para ser la portavoz del presidente. Yo creo que ya no lo dejan hablar a Alberto Fernández, ¿no? Entre Mansur y Cerutti. Claro, porque la palabra del presidente tiene menos poder que un billete de 10 mangos, esos que ya se parten, se van como deshilachando. Miren el tuit, este tuit de Gabriela Cerutti, cuando criticaba al Ejecutivo y se cruzaba con el presidente feo, 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 feo. Ahí lo tenemos. Para Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, representa el peronismo patético. Regálenle un GPS porque hace dos días estaba pidiendo pista para hacerse K. Deberías recuperar, si alguna vez la tuviste, tu capacidad autocrítica, le dice Alberto Fernández a Cerutti, que va a ser su portavoz. Portavoz, es una cosa de locos, ¿no? Es raro, pero a partir de hoy Gabriela Cerutti, o Cerutti, está a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. Cuando el título es tan largo, nadie entiende de qué se trata, demasiado pretencioso, nadie sabe exactamente cuál va a ser su función. ¿No les parece? Será un ñoqui más del gobierno. ¿Cuánto nos va a costar Gabriela Cerutti? Para comunicar, ¿qué? Igual esa foto es medio mala leche, ¿no? Bueno. El presidente la pone en funciones por Twitter. Ahí está. Tenemos la placa del presidente. Esa foto es tan natural. Mirá la foto tan... ¿Qué están leyendo? Ahí está. El presidente dice, hoy designé a Gabriela Cerutti a cargo de la Unidad de Comunicación de Gestión Presidencial. ¿Cómo le encanta a este gobierno poner palabra y palabra y cambiar los nombres de los cargos? A partir de hoy será ella la portavoz de la presidencia, una nueva figura que he tomado de algunas democracias europeas. Ay, ¿por qué no tomarán otras cosas de las democracias europeas? Dios mío. Bueno, vamos a ver este video porque tengo varias conclusiones que he sacado. Sobre todo miren con qué naturalidad hacen este video como si... Uy, hagamos como de cuenta que no nos está viendo nadie. Dice a Alberto a Cerutti, Cerutti a Alberto y hacen este cómico sketch. Míralo. Bueno, la panza de Alberto es una cosa. ¿Quién está embarazado ahí? Poneme el final. Tremendo. Bueno, re buenos actores. Están leyendo, andás a ver qué cosa. Están hablando de la nada misma. Cuando no sabés qué cara poner. ¿Qué le estará diciendo Alberto Fernández? ¿Sabés lo que fue el viaje en Zulqui? Una maravilla. Bueno, ahí está todo sobreactuado. Como este gobierno que están todos peleados con todos. Mis conclusiones. Bueno, yo creo que nos quieren hacer creer que están trabajando y la Cámara los espía. ¿Viste cómo? Hagamos de cuenta que estamos laburando. Es gente grande. Déjense hacer papelones. El presidente como enérgico. Acá tiene que ser todo firme, todo bien, en manos a la obra. Y ella que le dice, por supuesto, presidente. Patético. Tengo una duda. Si en esa carpeta el presidente le está mostrando a Gabriela Ceruti las fotos del cumple de Fabio, la primera dama. La foto del Olivos Gate. Igual se juntaron dos violadores de DNU. ¿No? Él con el Olivos Gate. ¿Y ellas se acuerdan? En diciembre del año pasado. Tenemos, por favor, las imágenes. Ahí están. Ahí la vemos. Ahí la vemos. Esta es la foto. ¿Se acuerdan? Nosotros no nos podíamos reunir ni juntar. Ellos hacían el Olivos Gate y celebraban la despenalización del aborto de esta manera. Ahí estaban todos. Los violadores de DNU al final tienen su premio. La premiaron a Gabriela Ceruti. Mirá el tape. ¿Te acordás de esto que pasaba cuando vos no podías salir de tu casa ni festejar ni enterrar a tus muertos? Ellos sí hacían lo que querían. Mirá. Ahora, bajate, bajate. ¿Qué falta? ¿Faltaba alguna compañera? ¡Alevanza, pela! Esperen, esperen, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Una más segundo o no? ¡Sí! Ahora, bajate, bajate. ¡Alevanza, pela! ¿Qué falta? ¿Faltaba alguna compañera? ¡Alevanza, pela! Bueno, ahí la veíamos a Gabriela Ceruti violando el DNU como Alberto Fernández. Capaz que estaban hablando de eso en el día de hoy. El mensaje sería violate un DNU y te consigo un puestito en casa de gobierno. ¿Vieron? El mérito. El que hace todo mal es premiado. Me gustaría saber cuánto le van a pagar a Gabriela Ceruti que ya renunció como diputada, como decía antes, cagándose en toda la gente que la votó. Ponele. El fuego amigo cada vez tiene menos de amigo y más de fuego. Ahí están todas celebrando el aborto. Tenemos la placa de Ebe de Bonafini y Alberto dice que está haciendo todo mal. Ahí la vemos a Ebe de Bonafini siempre prendiendo un poquito más de leña al fuego, ¿no? Tenemos el tape para ver qué le dice Alberto Fernández. La señora Ebe de Bonafini, por favor. ¿Qué piensas de la decisión del gobierno de bajar la convocatoria del 17 y sumarse a la de la CGT del 18? Y me dio como un poquito de vergüenza porque elegir a los gordos para hacer algo del peronismo es no saber muy bien qué es el peronismo. Cada uno le diga el lugar con quien le gusta estar. El presidente le gusta estar con los ricos, se llama a los ricos, se reúne con los ricos. Quien es los gordos de la CGT, en vez de tantos compañeros, tantos sindicatos que hay que ni los conoce él. Ni los conoce. Me llamaba Alberto para darme explicaciones por qué hacía esto y aquello. Y yo siempre le decía, si vos me tenés que explicar tanto lo que haces, es porque no está bien. Porque yo soy vieja, pero no soy estúpida. Bueno, ahora el presidente reculó en chancletas y llamó a la gente a salir a la calle. Ir a las plazas para festejar el 17 de octubre. Igual qué difícil, ¿no? ¿Quiénes van a ir a festejar la lealtad si en el frente de todos están todos contra todos? Ya les cuento lo que pasó ayer y por qué Berni abandonó el móvil. Ir a las plazas para festejar. La CGT marcha el lunes. Todo confuso, todo. Como este gobierno, una brújula para el gobierno. Festejan el día de la lealtad. Hermoso. Todos contra todos. Ahora les voy a contar la pelea de Alberto con Máximo. Dicen que lo que pasó con Máximo y Berni fue como el... Nada, contaron el 1%, se perdieron el 99,9%. Ayer hablamos con Berni y esto nos decía el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué piensa el Presidente, Berni? No soy yo la persona indicada para hablar del Presidente, pero... ¿Por qué? Me parece que con gusto... ¿Por qué, Berni? Porque sabe que no, que he sido crítico durante todo este año. Y lo bien que ha hecho. Berni, el título que me regala es que usted, una vez que pasen las elecciones, usted se va. Porque usted no tiene nada que hacer en este gobierno cachivache. No, no, eso después lo vamos a hablar con gusto cuando vaya a su programa. Pero ahí después de las elecciones es un montón, Berni. Bueno, me contaban esta mañana que Berni vieron que abandonó como Carmen Barbieri los móviles y que se fue. Y hoy me contaron que la pelea con Máximo Kirchner es tremenda. En realidad, la pelea es muy grande entre el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y toda la cámpora, por supuesto, Máximo Kirchner a la cabeza. La gran pelea, y por eso se va Berni después de las elecciones, es porque más allá de su lealtad a Cristina Fernández de Kirchner, tiene una pelea irreconciliable ya con Máximo. Berni quería ser el primero en la lista de diputados en la Provincia de Buenos Aires. La cámpora, Máximo, no quisieron y ahí empezaron los roces. Por lo tanto, Berni dijo, yo me ido más que Goyán y que Tolosa para juntos. No lo dejaron, no lo dejaron. Conclusión, más allá de todo lo que pasa, Berni deja el Ministerio de Seguridad después de las elecciones. El que le quiere hacer competencia al presidente, ¿se acuerdan que lo vimos con los salamines? Es Capitanich, ahí está. El olor a salame que te queda después de agarrar un salamín así, se agarró tres. Igual me dieron ganas de comerme uno de salame y queso, te digo, con un pancito crocante hasta ahora. Pero bueno, se fue a buscar cebollas Capitanich. Alguien lo está controlando a Capitanich porque lo veo, no llora con las canillas que inaugura. Yo creo que ahora reparte cebollas porque como ya tenés la canilla, viste que te dicen que para picar cebolla la canilla tiene que estar abierta para no llorar y como ya tienen la canilla, solo falta picar la cebolla. Choren, chicos, choren, choren. La verdad que esto es una imagen... Póremela del... ¿no? Vendo colchones, vendo la... Vendo esa... Esto es una... Uno trata, uno cree que lo de Tolosa Paz fue lo último que vio, pero no. Me pregunto cuál es el mensaje de esta foto. Quiero decir, ni siquiera es una crítica porque son fotos que se sacan ellos. No es que yo voy y busco la foto de Capitanich con las cebollas. Ellos mismos la suben a sus redes sociales. Bueno, en fin, no sé, le llevará algún vecino cebollas. La gente igual le decimos a Capitanich que no tiene ni la carne picada para hacer las empanadas. Arrancás con la cebolla y con qué te la comés. Bueno, a ver. Este tape está buenísimo. Lo encontramos en las redes sociales. El Ingenio Popular no descansa. Ayer fue una ventolera de locos. Era un tsunami. Tolosa Paz seguía hablando. Y El Ingenio, como decía Popular, no descansa. Y en las redes sociales hicieron este video de la Sole Pastor Uti. Y lo mezclaron con Tolosa Paz. Es muy divertido. Míralo. Bueno, hay que reconocerle a Tolosa Paz que le pone unos huevos y unos ovarios. Porque la verdad que es genial. Todo se estaba nublando. Mira, es impresionante. Otros se hubieran rajado. Decímelo. Algunos de Juntos por el Cambio se hubieran rajado. Hay arena, me molesta, me voy. Hay mucho viento. Me entró una basurita en el ojo y se iban. Pero ella se quedó ahí poniéndole huevos. A ella no la calla ni un tsunami. Lo demostró ayer. Qué linda que está la Sole. Bueno, después de las elecciones parece que a Tolosa Paz la van a convocar como protagonista de lo que el viento se llevó. Hermoso. Este video es precioso. Y Larreta trata de imitar a Tula y le da el bombo. Es una cosa increíble. Mirá, ¿lo podemos ver a Larreta tocando el bombo? Larreta no es empático y con el bombo en la mano mucho menos. Míralo. Trabajo. Vam, vamo, vamo. Vamos, vamo. Vam, vamo. El Tula se pegó un corchazo No, no, no Tipo, para mí, digamos Si un hombre baila mal Lo hace bien El que baila muy bien lo hace mal Y el que toca así el bombo Tengo serias dudas, ¿no? Pónemelo un poquito más, diré No podés tocar así el bombo, ponele onda No, esto, pero está martillando Un clavo La reta, ¿qué hace? ¿Qué está leyendo? ¿Cómo tocar el bombo? Porque yo me pregunto por qué salen a la calle Y dicen, vamos al conurbano, toquemos el bombo Chicos, ellos creen que esto es empático Esto no es empático, esto es un papelón Agarrar las cebollas, inaugurar la canilla Que te lleve el viento Y seguís hablando Es para todos, todas y todes Mirá cómo toca el bombo La reta, no es necesario Se quieren hacer todos los Hola, soy un tipo común No, no son tipos comunes Póremelo un poquito más tocando el bombo En campaña son capaces de hacer cualquier cosa Por un voto, ¿no? La verdad que, como decía Esto no es empático Esto es absolutamente ridículo No lo necesita la reta, creo Como voy al conurbano ¿Creen que la gente del conurbano? O sea, no, no Chicos, respeten a la gente Respeten al pueblo ¿Por qué se creen que el conurbano es un pelotudo? Que dicen, ah, si vino la reta, tocó el bombo Respeten al pueblo En fin A la gente además no le importa Si tocase el bombo A la gente le importa Que no le maten A sus seres queridos Cuando se van de su casa O cuando vuelven a su casa Que se ocupen de las cosas Verdaderamente importantes Esto, por eso decía Va para todos los políticos Nos vamos conformando Cada vez con menos ¿No? Qué triste lo que nos está pasando Una brújula para el gobierno Mirá el look de Ofelia Igual salió en el Vogue Hace poco En el Vogue de España Ahí la vemos a Ofelia Parece el Chompiras ¿Se acuerdan del chavo? ¿Qué es esto? Todos los Nakan Pops Se gastaron No sé cuántos miles de euros Chompiras, el Chompiras Cuán, 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 cuán ¿Cómo era? Estás igual Digamos Y por un lado se van al mejor hotel O a uno de los mejores de Madrid Ponele Los Nakan Pops Se llevan 250 mil euros Se dan la buena vida En primera Comen y chupan Riquísimo Y después Van a la tele Y se ponen un gorro Así de decir Yo soy recontra Nakan Pops Y los pobres Ya me voy a la mesa Claro Porque en Madrid Estaba en Lolas Que me parece muy bien Pero hablando de la pobreza Bueno Hoy lo tenemos a Facundo Nehamkins Está Jacobe Vamos a hablar de encuestas ¿Cómo están las encuestas? ¿Qué están diciendo las encuestas? Hoy viene Rogelio Frigerio Que está como desenfrenado Gritando en los actos políticos Hoy lo voy a tener más relajado A Facundo Nehamkins Que el día Que vino que cambié la rutina Ahí está Jacobe Que lo va a salvar Este Y hoy tenemos a Ivo Cucharido Corta la Cucharida Corta la bocha Creo que la mesa Lo quiere atender a Cucharida ¿No? Bueno Viene Ivo Cucharida Facundo Cualquiera Bueno Vamos a hacer una vaquita Y entre todos Le vamos a comprar Una brújula A este gobierno Que está totalmente perdido Al igual que el apocalipsis De Tolosa Paz Me pongo así Así me hace cintura De Tolosa Paz Ayer en el tsunami Bienvenidos Hoy es viernes Y esto es Viviana con vos Por eso estamos disponiendo A través de un decreto marco Un sistema que posibilite Que los que hoy Son beneficiarios De planes sociales Puedan ser empleados En la actividad privada Sin perder ese derecho Necesitamos Impulsar El empleo registrado Hemos visto Que en septiembre Y en lo que va de octubre El precio De los artículos De la canasta familiar Se han incrementado De manera incomprensible Debemos encontrar El punto de equilibrio Para que esa suba De los precios Cese Queremos hacerlo De acuerdo con los industriales Y las cadenas De comercialización Pero todos deben saber Que seremos inflexibles En esta materia El pueblo argentino No puede ser víctima De la especulación Y la ambición De algunos Una sociedad Donde unos pocos ganan Y millones pierden No se parece a una sociedad Se parece más a una estafa Las medidas de excepción Que hemos tomado La prohibición de despidos Y la doble indemnización Deben ser entendidas De ese modo Como medidas de excepción No como reglas Han sido dispuestas En un momento único Y no van a sostenerse En el tiempo A ver alumnos ¿Cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué dijo el presidente? Nadie sabe ¿No? Perdón alumno Bataglia Alumno Jacob Están todos boludeando No Podemos pasar a otra bolilla Todo lo que escuchamos Ya como no La brújula para el gobierno Estuvo un coloquio de ideas El conjunto El conjunto de cosas Es realmente de comedia Pero de comedia barata De comedia De comedia De reta De reta No, no, no No, sí Pero fíjate vos ¿Cuántas alegorías? Dice que llegó con el sulqui Al coloquio de ideas ¿Cuántas alegorías Uno podría decir? A ver Se concechan Tempestades Porque ya hay que pensar Poéticamente En esta Argentina Cada vez más achicada Simbólicamente Poéticamente Ni te digo Ni te digo Políticamente No, claro El ritmo de De Capitanich Le digo Capitanich Como se llama El de acá El de la ciudad Es extraordinario Yo lo conozco El Tula se debe estar No, pero digo A ver Esta foto De Capitanich Digamos Él la sube a las redes Vos mirás la foto Y decís ¿Qué representa esta foto? ¿Lo ves? De verdad Horacio Rodríguez La reta con el bombo Tipo Tula En el conurbano No tiene mucho ritmo Pero sabés Lo que me da bronca a mí En el caso Por ejemplo De la reta Es que vos decís ¿Por qué vas al conurbano Y tocas el bombo? ¿Qué te pensás Que es la gente Que vive en el conurbano? La subestimación La subestimación La subestimación La gente del conurbano La gente del interior Ahí te dije Dan vergüenza O sea La empatía es otra La empatía es que no le maten A Lucas A los abuelos A los padres Eso Horacio Es empatía Eso Capitanich Es empatía Detesto que vayan Al conurbano Y agarren un bombo Y lo toquen Como diciendo Venimos al conurbano Respeten a la gente Al conurbano ¿Quiénes se creen Que son ustedes Para no respetar A la gente del conurbano? Que van y tiran Le tocan el bombo Y con asco Tocan el bombo No es que si agarrás el bombo Y lo tocas con ganas El bombo se toca Como un bombo ¿Entendés? Bien Van al conurbano Claro Van al conurbano Y dicen Vamos al conurbano Vamos a tocar el bombo Vamos con la bolsa De cebollas Por favor Somos todos argentinos A mí de verdad Estas cosas Me parecen innecesarias Confunden la empatía Con No sé Con el montón de gente Me extraña Lo que está haciendo la RETA Vivi Primero No sé por qué Capitanich Está vendiendo cebollas Y no cebollas y ajos Digamos Porque es un negocio Que siempre va anexo Después digo Hay ya muchas décadas Hay por lo menos dos décadas De una comunicación Estratégica política Que estaba sustentada En que este tipo de fotos Funcionaban Y funcionaban Funcionaban Pasado Claro Funcionaban Es decir Yo que estoy en una posición De poder Y de la pirámide social Me disfrazo De el escalón de abajo O de tres escalones abajo Y me saco la foto Y con eso represento Total La gente no se lo va a creer Vos decís Ya digamos Ir a cualquier lugar Y sacarte la foto Con el nene con mocos No garpa más No se la cree nadie Digamos una cosa Funcionó Funcionó Claro Funcionó Y probablemente Ahora no Bueno Carlitos Tiene otra opinión Me parece Y ahora probablemente No esté funcionando Porque el nivel De irritación De la opinión pública Ya no tiene que ver Con sensibilizame Ya no tiene que ver Con semi-empático Solucioname los quilombos Pero además Es bueno lo que decís Pero sabés que pasa Carlos Digo a ver Si yo Pero si vos lo elegís A Capitanich Vos querés que el tipo Esté laburando Para que te vaya mejor La verdad que para Que me lleven la cebolla Me voy a la verdulería O sea El bombo Lo contrato Hola Tula Mira un acto Vení a tocar el bombo Te garpo 20 lucas No lo quiero La reta tocando el bombo Y además Estoy harta De que subestimen A la gente del conurbano Me tienen harta Me tienen harta Subestimando a la gente Del conurbano No los soporto A los políticos Cuando subestiman A la gente Del interior del conurbano Che locos Somos todos iguales Iguales ¿Qué quieren? ¿Por qué tenés que tocar el bombo? Si no que la reta Toque el bombo La 9 de julio No lo toque la 9 de julio Va al conurbano Y dice bueno Lo acompaño de Santilli Y de paso Toco el bombo Y aparte Toca el bombo No Me mata La subestimación Ya no vamos a afar Con un ejamki Primero me desahogo Cinco minutos En ejamki Y voy a vos ya relajadita Si no lo sufres Ahora lo escuchamos Recién al presidente Que dice lo mismo ¿Qué dijo? Lo escuchaste Qué bueno Sí, no dice nada A mí me quedó algo Un segundo Lo que plantea siempre Apunta es a la desigualdad Siempre Los ricos Y los pobres Trazar esa diferencia Y el olivo gay Lo hizo él Bueno, por eso Y no pide justicia Ni por el olivo gay Ni por el vacunatorio Es un gobierno De mentiras y contradicciones Ellos son los ricos Y hablan de los pobres Y de la desigualdad Loco, vayanse ustedes A vivir al conurbano Ya que tanto Vaman a la gente Al conurbano Y lo hacen vivir Para el orto Pero hasta cuando El negocio de la desigualdad Esa grita ¿Por qué es la verdadera grita? La instalan ellos Con la desigualdad Y después esto Estas imágenes Que Jorge Pero pará Después del olivo gay La gente Ya no come más vidrio Nadie se puede olvidar De esa imagen Por más que lleve cebollas Lleve pollos O venda sandías O productos de limpieza En el conurbano ¿Viste? Falta eso ¿Qué hagan? Ya la gente Tiene la foto Del olivo gay De acá No hay manera Ya no hay manera De que puedan hacerse Los que están empáticos Con el pueblo O sea El cristal se lo toman ellos No la gente Que está laburando Subiéndote un sulqui Agarrando una bolsa De cebollas O abriendo una canilla Que después ya Finalmente no tuvo agua A las 24 horas Se acercan más A la gente A la gente más carenciada No me parece Que los alejan más Hoy me decía el empresario Mirá que así Y con esto que citas vos Que describís De la campaña permanente No creas las condiciones Como para Generar puestos De trabajo registrados Y hoy el presidente En un momento Habló ante idea Acerca de lo que sería Un decreto Para asegurarle A quienes cobran Planes sociales Que no lo van a perder Cuando consigan Un trabajo registrado Eso Y decir Que no le tenés confianza A la reconversión Es lo mismo Es lo mismo Es decir Si vos le estás asegurando A alguien Que mirá No te voy a sacar el plan Conseguiste un trabajo registrado Esa es la verdad De la reconversión Y el que ya tiene El trabajo registrado ¿Por qué no tiene derecho A un plan ahora? Al revés Bueno Ese es el olvidado Yo digo lo siguiente La estructura comunicacional Del presidente Vive siempre Es decir Que la Argentina Es injusta Que el mundo Es más injusto aún Y que hay que Hay que Hay que Y hay que No sería el problema Si él puede poner contenido El problema es que dice eso Lo escarbás Lo repreguntás Y no sabe para dónde salir No tiene brújula Porque no hay brújula Este es el problema Una brújula para el gobierno Ahora Y nos hace perder las brújulas A nosotros también Lamentablemente Y sí Lamentablemente Porque somos un conjunto Somos un cuerpo social Estos se piensan Que porque gobiernan Son los privilegiados No es así Es más complejo Ahora con Gabriela Cerruti Ahora vamos a ir a Facu y a Chacove Con las encuestas Ya vamos a Última Ahora con Gabriela Cerruti Comunicaciones Ministerio Claro Ya la vimos esta peli Pero a ver ¿Qué es lo que quieren Mira esta imagen Es impresionante Se habían dicho de todo Es un corto Un corto para un festival Pero es Es un corto para un festival Pero digo ¿Qué le está diciendo? No, mira La verdad Estamos muy bien Vamos mejor Mira Gabriela Cerruti Es una protegida Un casting de Polka No lo pasan No lo pasan Ahí están Esto es más guita Es más cargo Es más co Si no tienen nada Para comunicar Es un cargo Para combatir Las noticias falsas Y los rumores Eso es lo que surge Desde gobierno Que ganas de romper La verdad Es decir Un despacho De puertas abiertas Para que uno pueda Chequear permanentemente Lo que va a publicar ¿Cuánto nos cuesta Cerruti para desmentir La fake? No da Chicos Es mucha plata Viven en otra realidad Si tiene rango de ministro Esa guita Vaya juntando todos los sueldos Que tiene todos los ministerios Que no sirven para nada Y denle de morfar a la gente Me voy a Nejamkis Que ya me desahogí un poquito Y hablamos de las encuestas De septiembre acá O a noviembre ¿Cómo llegan los candidatos? ¿Cómo le van a Nejamkis? Hoy lo tiene a Jacobe Para ser dupla ¿Cómo va, Facu? Gracias por esperar ¿Qué hace, Facu? ¿Cómo estás? Hola, Viviana Hola, Jorge ¿Cómo estás? Mi alter ego ¿Cómo estás? Claro ¿Cómo estás? Bueno, le pregunto a los dos Pero arranco con vos Que sos nuestro invitado ¿Qué te dicen las encuestas? ¿Qué dice tu última encuesta? ¿Te desconectaste? Ahí está ¿Qué te dicen las encuestas, Facu? Y bueno, a ver Lo que dicen las encuestas Sobre todo en el principal distrito del país Que es el que despierta Todas las expectativas Es que por ahora Uno siente Que hay un clima muy parecido Al que dio lugar Al resultado de las elecciones primarias Del último mes Las que vivimos Uno ve que sigue habiendo Una diferencia Entre la principal fuerza de la oposición Que es juntos Respecto a la fuerza oficialista Que es el frente de todos Que sin proyección Hoy se ubica Entre alrededor de 4 o 5 puntos Porcentuales de diferencia ¿No? Pero bueno Este es uno de los grandes Yo creo que la Argentina Viviana Tiene dos interrogantes Uno de corto plazo Y uno de mediano plazo El de corto plazo De acá a noviembre Es decir ¿Quién gana las elecciones? Aunque ya tenemos algunas pistas Pero bueno Las pistas que tenemos Son Digamos Lo que más probablemente ocurra Y es el consenso que hay Entre casi todas las encuestas Que uno ha visto Jorge ahí puede Corroborar o no Lo que yo estoy diciendo Es que Habría una repetición De un resultado Más o menos similar Al que vimos O que incluso Se podría agrandar Un poco la diferencia Chances para que en segundo Pase al tercer lugar En Capital Digo A la gente no le interesan Los debates Me parece que queda confirmado eso Vos decís Juntos Milley Sí Frente Juntos Milley Frente de todos O sea Decís que Milley Le puede ganar a Santoro ¿Tienen eso? Jacob Nehamkins Es lo que estamos leyendo En los últimos días No sé si esto es cierto Yo creo que los debates A veces No sé si a veces No sé ¿Sirven los debates? Te pregunto eso Antes de la pregunta anterior ¿Sirven los debates Para que la gente Cambie su voto? A ver Dos cosas No creo que los debates Cambien el voto Pero sí sirven Como un ejercicio Para la democracia Que la gente vea Que los políticos Pueden dialogar Pueden intercambiar ideas Pueden hablar civilizadamente Mucho de eso No se vio en el debate De afirmar posiciones Y además Hay un elemento adicional Que es todo lo que rebota Después En los medios de comunicación En redes sociales Respecto a lo que sucedió En el debate Porque el debate No lo ve todo el mundo Lo ve una franja De la población Que está muy interesada En la política Y sigue ese tipo De acontecimientos El resto de la gente Se entera más Por el rebote Que tienen las redes Nosotros No tenemos ese resultado En capital No No tenemos ese resultado Si bien es cierto Que Mirai va a ser Una muy buena elección Nosotros no lo tenemos Todavía por arriba De Santoro Si tenemos Que no hay Por ahora Pérdida de votos En la principal coalición De la ciudad Es decir María Eugenia Vidal Estaría reteniendo Todos los votos De López Murphy Y de la agrupación De radicales No hay fuga Que salió en tercer lugar No hay fuga de votos En la principal coalición Y tampoco hay fuga de votos En la provincia De Buenos Aires Por ahora De los votantes De Manes Hacia Santilli Por ahora Todos confirman O mayoritariamente Confirman Que van a votar Al candidato Que le ganó La interna Facundo Manes El escenario De cierta estabilidad No sé si vos Jorge Tenés algo parecido A lo que tengo yo Ahí voy Ahí voy Cambiemos figuritas Hagamos un escenario Bosquejado En la ciudad De Buenos Aires Si no se disuelve Juntos por el cambio Que va a sacar Más o menos 50 puntos Si no se disuelve Tampoco El voto De Santoro Que anda en los 25 26 Quiere decir que está bloqueado El 75% del electorado Milei sacó 13 14 Tendría que ir a buscar Dentro de lo que falta Que nada Son aproximadamente 10 puntos Para tratar de arrimarse A Santoro Todos creemos que Milei Hacen una elección Un poco mejor Pero no sé si dan las cuentas Como para que la cosa Se dé vuelta Siendo que Santoro Es claramente El más normal De todos los candidatos Al frente de todos En todo el país Eso en la ciudad De Buenos Aires Y en términos nacionales A ver si Jorge Jorge a ver si coincidís conmigo Es el más normal Porque también es cierto Que en la ciudad De Buenos Aires El frente de todos Suele ser más regular En su intención de voto Es decir Nunca gana Pero tiene un piso Porque tiene un núcleo Su techo de votantes Es muy parecido A su núcleo duro No, pero él también Se para de otra manera Frente a las cosas Que le pasan Al frente de todos Digo más normal No la situación Me refiero a él Como persona Como persona Claro Estoy haciendo una valoración Y desde la aceptación De la crítica también Desde la aceptación De la crítica también Es no convencional El distrito también Le exige más Es un distrito Es un distrito Más exigente En ese sentido Sí, absolutamente Les hago esta pregunta Porque nos vamos a meter Un poco en la provincia Hoy me comentaban Y lo decía en mi editorial Que me decían Que Berni se va Que ayer Bueno, obviamente Casi lo terminó de confirmar Que se va Del Ministerio de Seguridad Después de las elecciones Que la pelea Con Máximo Kirchner Es mucho más fuerte De lo que se contó Y además después Lo terminé chequeando Con Sergio Berni Que me dijo que sí Le digo Era Lo que se contó Es el 1% Y me dijo Ponele Parece que fue un escándalo Digo Lo que me cuentan Y por eso lo llamé a Berni Para preguntarle Y me lo corroboró Berni quería estar En la lista de diputados Berni quería ocupar El lugar de Tolosa Paz El de Goyán Porque según Berni Y la gente que lo rodea Berni tenía Muchas más chances Que ellos ¿Ustedes qué quieren Que hubiera pasado Con un candidato Como Berni Y no como Goyán O Tolosa Paz En la provincia De Buenos Aires Hubiera tenido Más votos Menos Lo mismo Está desgastado El frente de todos El gobierno Este gobierno cachivache Como dice Berni Porque la verdad Es que entre la ventolera De Tolosa Paz Que van metiendo La pata de una foto En contra O los goles En contra Aníbal Fernández Berni que nos explica La seguridad Pero no nos dan Respuestas La justicia tampoco Goyán No corta ni pincha No se lo ve En ningún lado Te pregunto Facundo Y después me gustaría Escucharlo a Jacobe Con Berni ¿Con Berni hubiera sido Otro cantar Diría mi abuela O hubiera sido Algo muy parecido En las PASO Mirá Hay dos candidatos Que tienen un perfil Muy parecido Que hubieran tenido Muy buena performance Electoral Los dos Aunque no sé Si mejor Que la que tuvieron Sus respect Los que fueron Finalmente como candidatos Que son muy parecidos Y ocuparon Cargos parecidos Que son Patricia Bullrich Y Sergio Berni El problema Es que los dos Le hubiesen generado Muchas complicaciones A las dos coaliciones En caso de ganar Por eso ninguno De los dos son candidatos Me parece a mí No sé Jorge Si coincidís con esta mirada No, yo La verdad que creo que no Creo que Claro Yo siempre Consideré que estas elecciones Tienen que ver Con el eje Cristina sí Cristina no En cualquier provincia En cualquier municipio Lo que significara Frente de todos En realidad significa Cristina Y no puede tener Valor per se Y lo que significa Juntos por el cambio Es siempre la herramienta Para pegarle a Cristina De modo tal Que tampoco Importa demasiado Quién es el candidato Para fajar En lugares donde Hay dos candidatos Pero perdón Jorge No tiene más popularidad No sé si es positivo O negativo Bernique Tolosa Paz Bernique Goyán Sí Pero lo que yo estoy diciendo No sé cómo Sin desgaste Sin el desgaste Que generó En Tolosa Paz Entiendo yo Salir siempre Al cruce De cualquier temporal Que viniera Que viniera Tolosa Paz Salía a hablar Era del frente de todos La que salía A aguantar Las críticas De todos los sectores Cuando los bonorenses Están enojados No importa si el candidato Del frente de todos Es Néstor Es Cristina Es Insaurralde O ahora es Tolosa Paz Pierden Punto Y no importa si del otro lado Hay un supermercadista colombiano Sergio Massa Me ahorro los comentarios O Esteban Bullrich O ahora Diego Santilli Es una elección De genéricos Donde hay alguien Que representa Porque alguien Le tiene que poner el cuerpo Alguien le tiene que poner la sangre Eso está bien Pero a mi me parece Que no hubiera cambiado Demasiado las cosas No había mucho Para ir a debatir Les pregunto a Facundo Y a Jorge Por si o por no El cambio de ministros ¿Puede sumar algún punto más Al oficialismo O no en la elección? En mi opinión no El cambio de ministros No suma Ni tampoco resta Me parece Es indiferente No resta lo de Aníbal Con los dos goles En contra en una semana Estaba hace ese día acá Eso resta Bueno Pero eso no es el cambio No Pero eso no es el cambio Del gobierno Es después Cómo el gobierno Funciona En la cotidianidad La pregunta es Si el cambio Suma o resta Yo creo que El cambio de gobierno Tiene que ver con Cambiar una lógica De funcionamiento Del gobierno Que en todo caso Si logra cambiarla Va digamos Tener efecto En el mediano plazo Es muy difícil Que un cambio de gabinete Tenga efecto En un mes y medio Entre una primaria Y una elección general Pero perdón Pero hubo un nexo De causalidad Es decir Hubo una causa Y una consecuencia Fue al día siguiente Hubo una rebelión Que cambiaron varios ministros Tuvo que ver con la elección Y seguramente El cambio Tiene que Buscan obviamente Sumar algún punto Para las próximas elecciones Perdóname Facundo Si no ¿Por qué lo hicieron? Este no es un gran Pero lo bueno Es que los ministros Los que estaban Fracasaron Y estos también En tiempo récord Justamente Por ahí la resta Lo que intentaba cambiar Era la visión Que tenía La ciudadanía Sobre la gestión Ahora En cuestión De gestión Lo que seguimos viendo Es errores Errores de los ministros Edu lo estás diciendo elegante Yo lo voy a decir más porno Este es un gobierno Que estaba en el suelo Cualquiera lo escupía Le pegaba Y se cagaba de risa Y ahora lo que vinieron Son los profesionales De la política Que van a crear Un escándalo todos los días Pero van a dominar el poder Porque tienen Todas las características De las malas Estoy hablando Para poder dominar el poder Con el escándalo Y con los errores No capturás al independiente Que tiene que buscar Para dar vuelta a la elección Este no es un gabinete Para enamorar Este es un gabinete Para romper piernas No es lo mismo En la Argentina Un gobierno Como lo digo De boludos O un gobierno de malos Es mucho más respetado Un gobierno de malos No querido Y siempre respetás más Al hijo de puta Que al boludo Porque el boludo O sea no Lo decía Dualde Claro El hijo de puta Ya sabés que es malo Malísimo Y ya sabés En cambio al boludo Decís cagada tras cagada Y no sabés nunca Que va a ser Dualde no lo dijo Lo dijo Perón Lo dijo Perón Compartir lo que dice Jacobi Yo quiero agregar Un elemento adicional Sí por supuesto Que este gabinete Es un gabinete De ministros Más fuertes Que el gabinete anterior Eso no cabe duda Digamos Aníbal Fernández Versus Frédéric Juan Manzur Santiago Cafiero Son gente Como se usó mucho En ese momento De más volumen político Pero yo creo que expresan Un elemento adicional No es solo eso Es súper retro Yo creo que Digamos A la grieta Que era visible Antes que existía Entre dos fuerzas políticas Y entre dos partes De la Argentina De la cual hablamos Durante 5, 6, 7 años En esta ocasión Quedó con más visibilidad Que también hay una tensión Muy fuerte Casi también Con características de grieta Al interior del peronismo Por eso, Viviana Vos hablas De las conflictividades Y de las anécdotas De las peleas Que hay entre Bueno, nombraste una pelea Entre Sergio Berni Y Máximo Kirchner Porque sabés que No, pero sabés que pasa Es más que una anécdota Perdón, perdón Facu Sí, sí, termina Porque es más que una anécdota O sea, delante de todo el mundo Claro, por eso Estaban todos a las puteadas Berni con Máximo Kirchner Insultándose Cuando él labura Digamos Y él lo dice Por lealtad a su madre Y el gran conflicto Es que lo que dicen Es que Máximo Kirchner Quiere todo el tiempo La cámpora en todos lados Entonces la pelea De Berni con Máximo O la pelea de los intendentes Con Máximo Es pará con la cámpora No puede ser todo la cámpora O sea, no están preparados Para ocupar lugares de poder Y ahí empieza el conflicto Del frente de todos Contra todos No, yo creo que es más Por eso te decía Es, lo que vos estás describiendo Es tal cual Vos vas describiendo Y aportando datos Que confirman Esas conflictividades Yo creo que esas conflictividades Expresan visiones diferentes En el peronismo No solo respecto De los cargos Que es un tema importante Y relevante siempre En un lugar donde hay ejercicio De poder Sino que también es respecto Hacia donde tiene que ir La Argentina Claro No es la misma La visión que tienen Los intendentes Que tienen los gobernadores Respecto a donde tiene Que ir la Argentina Que la que tiene La fuerza Que hasta ahora Ha sido hegemónica Dentro del peronismo Desde el año 2003 Que es el kirchnerismo No es la misma Y si bien los gobernadores Y los intendentes Han estado más callados Más relegados En la estructura de poder Desde hace Digamos 15, 20 años Ahora Frente a la debilidad De la derrota Aparecen Y asoman Y empiezan A tratar De imponer Su criterio Y su visión De las cosas Yo quiero aportar Dos opiniones Facundo Quiero aportar Dos opiniones La primera Es la figura De Mansur Mansur Tiene Una Obligación Digamos Una tarea En lo coyuntural Muy importante Se fue a Estados Unidos Si Ahora Más allá del Viaje En el avión sanitario Y demás Él tiene muchos contactos Con Factores de poder Estadounidenses Y también De la comunidad judía Aquí en la Argentina Mucho Él va De aquí al 15 Estoy hablando Después del 15 Es otro terremoto Vamos a ver Qué pasa Pero Mansur Es un tipo Que De alguna manera Para conducir Lo que era La antigua liga De gobernadores Y sobre todo Los peronistas Va a tener Una ductilidad Mayor Que la que podía Tener El pibe Cafiero Que no existe Lo quiero Lo respeto Pero no existe Punto uno Menos mal que lo respetás Si lo querés No me ayudas Más campo Se llama No Claro Claro Igual Me gustaría Preguntarte Y preguntarle a todos Antes de ver las placas De Jacob ¿Qué puede pasar Después del 15 Bueno Ese es el otro tema Porque digo ¿Qué va a pasar Después del 15? Dice que Facundo Lo dijo Facundo dijo Yo en el corto Y en el mediano En el largo No se animó A Porque digo A ver La información O sea Yo como ayer Le decía Santoro Mi amigo oficialista Digo La verdad que hablo Con muchos kirchneristas Tengo un grupo Tengo un grupo De whatsapp Con kirchneristas Y les voy Sí Y otro Con dos de la cámpora Mujer y varón Entonces me pasan data Son muy divertidas Las charlas Pero lo que me decían hoy En el grupo K Es que Les está pasando Que no lo respetan Alberto Fernández Y se está complicando Mucho el tema Porque dicen ¿Qué va a pasar El 15? Digo Está difícil A mí se me ocurren Un montón de cosas Que no las voy a decir Obviamente Pero uno va Conjeturando Uno va pensando Imaginando ¿Qué pensás vos? ¿Qué va a pasar Después del 15? Si pierden Si pierden Por goleada Digo La verdad que es ingobernable Esta Argentina Está muy difícil Más el hambre La inflación La inseguridad Pero ¿Qué puede pasar Después del 15? Si la derrota Es Más fuerte De lo que nos podemos imaginar Igual o peor Con Alberto Fernández Básicamente Porque digamos El kirchnerismo duro No lo quiere más No lo aguanta más Cristina tiene No voy a decir Lo que piensa Cristina Porque ya lo saben todos ¿Qué pensás vos Facundo? La verdad que es el presidente Por eso trato de cuidarme un poco Pero Las cosas que te dicen de adentro Son tremendas Con respecto a Alberto Fernández Le dice Que lo manden en sur Yo creo que por eso decía Por eso te decía Viviana Que el gran interrogante es ¿Uno qué ve? Uno ve Mansur, Guzmán Viajan a Estados Unidos Se reúnen con inversores El presidente Almuerza Con los empresarios Más importantes De la Argentina Va al coloquio Esa es una visión De la Argentina Y es que la Argentina Podría ir hacia determinado lugar Que eso incluye Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Bueno Y una serie de medidas De mucho pragmatismo político Y por otro lado Uno ve que Digamos En la historia De lo que ha sido El kirchnerismo Como fuerza hegemónica Del peronismo Eso no ha sucedido Y en realidad La visión ha sido Más bien Todo lo contrario Y también ve las medidas De congelamiento de precios Ve otras medidas Que van en una dirección Totalmente contraria Entonces la pregunta es Pero la verdad Que no tengo respuesta Es después del 15 En realidad son dos preguntas Después del 15 ¿Cuál va a ser la visión Que se va a imponer? Por un lado Y después ¿Cómo van a procesar Ganadores y perdedores? La del kirchnerismo Está llamando Juan Gravoy Chicos La del kirchnerismo Yo te aseguro Que no Creo que se cierra un ciclo Lo que está ocurriendo Con la cámpora Más allá de lo que piensa Mi amigo El turco Asís Creo que ¿Qué piensa? No sé No, porque el turco Siempre ha hablado Que era un bloque Que tenía muchos recursos Y le faltaba Un poquito de proyecto Al no haber recursos Se transformó En una agencia Se multiplicó Más en una agencia Colocadora De puestos Entonces yo creo Que ahí va a haber Una brecha muy importante Que ya se está insinuando Con estos cambios Y te diría Que el kirchnerismo Para decirlo muy fuerte Si querés El kirchnerismo Ya deja de ser Una degeneración Del peronismo Para transformarse En una mentira A partir de esto El presidente El presidente Es respetado Por menos de Dos de cada diez argentinos Tiene 17 puntos No se respeta a sí mismo Entonces hay que preguntarse Qué es lo que pasa Con un flan con crema Cuando se corta La cadena de frío Si querés ver el futuro Ahora Cuatro de cada diez argentinos Dicen Que respetarían La decisión de Alberto De limpiar A todo el kirchnerismo Y gobernar solamente Con el peronismo Ya tuvo dos oportunidades Cuando él tuvo 68 puntos De imagen positiva Marzo del año pasado Ahora cuando Todos los ministros Le presentaron la renuncia No le dio El coraje Si presenta un plan Puede ser Si presenta un plan ¿Pero cuándo van a presentar Un plan? Para estos dos años No, pero no un plan De gobierno Un plan de rosca Como diría Un plan de qué Va a tener una tercera oportunidad Perdón Esa es la gran Esa es la gran depresión De verdad Que hoy decíamos Que tenemos todos Sinceramente Queremos Faltan dos años Vamos a acompañar ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Al presidente Lo mandan en Zulqui Agarra los salamines Hay muchos caminos La mujer y el olivo Ya es imposible Respetar O sea Es muy difícil Cuando no te respetan Y cuando se te cagan De risa en la cara Es muy difícil sostener Al presidente Alberto Fernández Sobre todo después De las elecciones Si es que es una derrota Eso es lo que están hablando Ahora El kirchnerismo más duro ¿Qué pasa con Alberto Fernández? Yo no voy a decir Las cosas que me dijeron hoy Los tres kirchneristas Con los que hablo Cristina se tiene Pero la verdad Que están recontracalientes Sienten que no se puede más Que las órdenes Que tiene que cumplir No las cumple O lo hace mal Y la gran cagada Que se mandó Fue la que él hizo Organizó Y le puso un moño Que fue al Olivos Gate Ya está No hay vuelta atrás chicos O sea Entienden que los errores Fueron tan graves Que no hay vuelta atrás Y cuando no hay vuelta atrás Es como cualquier vínculo Cuando perdés la confianza Cuando perdés la seguridad En el otro Cuando al otro Ya no le crees ¿Cómo haces? Pensá en cualquier vínculo Que vos tengas en tu vida No le querés a tu marido Te engañó Te cagó Te jodió Es tóxica la relación Te cagó Ya está No lo querés ver más Con un elemento más ¿Cuál? La agudización de la crisis social Es tremenda Claro Después del 15 Carlos ¿Cuál es la realidad? ¿Alberto no escucha a los ministros O los ministros no lo escuchan a Alberto? Alberto está ocupado En comer salame ¿No lo dice? Porque dicen que Es un caballo de bocado Alberto Entonces no se sabe Perdón Quiero decir esto No me evitó el coloquio de idea No me lo vi todo Pero nada Me mandaron cosas Hay años que es más divertido Más entretenido que otros Pero la verdad Es que cualquiera de los políticos Que fue o comunicado Fue más entretenido que el presidente Hoy fue Agarró un papel Dijo La verdad que no tuve tiempo De preparar nada El principio del discurso O sea ¿Cómo el presidente va a decir No tuve tiempo de preparar nada? ¿Qué va a decir? Se pierde tiempo No, después termina Decía algo ¿Entendés? Pero entiendes Alberto Es que el principio del discurso Del presidente Pero mira Del salame al coloquio de idea Del Alberto de hoy No sé si habrá otro Alberto Pero es la foto del Alberto de hoy ¿Cuál es? Que da la sensación Que se manda solo Más allá de tener un discurso Que alguien le escribió ¿Qué está solo? O que él hizo Para, está solo Vos mirá Poneme la imagen Por favor Está Frigerio Frigerio que está desenfrenado Vi sus redes sociales Ya terminó el kirchnerismo Que no que iba a estar kirchnerismo Digo ¿Este era Frigerio? Sí, Rogelio Apocalmítico Apocalmítico En un rato hablando Y aparte la está rompiendo toda Eivo Kutzalida Corta la bocha ¿Cómo estás, Ivo? ¿Qué tal, Viviana? Siempre tan guapo Tenemos dos galanes No te sé el escampolongo Se los quería decir Se los quería decir Pero poneme la imagen Mirá, la Facu Hoy el presidente ¿Viste? Porque es todo un acting Es como Es como se llamaba esto De esta película La de La del No, para La que era todo mentira Un reality Sí De Truman Show Mirá, es como si Digamos, Cristina estuviera En el control Como Luca, nuestro director Y le van pasando letra Ahora hable con Gabriela Cheruti Que le encontramos Un nuevo curro Haga que está Diciéndole algo Mirá, de verdad Mirá, ¿qué es esto? Chicos Le está mostrando ¿Qué? ¿Entendés? Es como cuando vas ¿Viste? En un vuelo Y agarrás la revista De la aerolínea Y mirás Que te compras En el free shop O sea, es eso Es eso mismo Son esas revistas de mierda Que tenés en el dentista ¿Viste? Que arrancaron las hojas Eso le está mostrando Va a ser la mina Que comunica No puede ser Que le hagan este papelón Al presidente ¿Entendés lo que te digo? Del sulqui al salame Mirá Es una revista de aerolíneas ¿Entendés? Va a ser raro De aerolíneas argentinas ¿Cuánto te cuesta El último perfume de Chanel? Es una rascada No están hablando de nada Y se nota Es al sector de sabate La izquierda Sabés que no hagas Ni siquiera ese spot Que lo pagamos nosotros Es la nueva comunicadora De no sé qué coño Y mirá Le está mostrando Una revista ¿Qué le está mostrando El presidente? Square Traeme Traeme No sé La crema para feita Es un mamarracho Perdón Jampkins Subí el tono Querés que hable Jacobi Hablamos Y vamos a ver Cuando me caliento Quiero que siga bien Pero esa revista De aerolínea Viste que la agarrás En el avión Y la lees 40 veces Y ya no sabés Si cuando llegaba Si aparece una foto La escondan La página 24 No pero aparte De verdad La pasa rápido Perdón Pero perdón Mira la pasa rápido Ni siquiera que se detuvieron En una página ¿Entendés? Mirá La zapal del presidente Está tremenda Tiene mucha publicidad Mucho salame Mucho salame No pero la parte de la revista Quiero y ya vamos a Jacobi El salame Esto es tremendo Vengan las inversiones Mirá esto Mirá cómo pasa en la revista Es increíble Jacobi Tus encuestas O tus placas Le quiero hacer un comentario Sobre lo que planteaba Juan Para entender la dinámica De lo que sucede Entre Entre Niatos del poder Por no decir porongas ¿Quién desobedece a quién En la pregunta? Hoy dijiste porno Y poronga Ya es mucho Ya está La tercera te retirás Y también dije Frank Y también dije Frank Con crema Que es más feo Pero no es insulto Sí Pensá esto Juan Alberto Que no tenía votos Como para aspirar a ser concejal En la ciudad de Buenos Aires Es decir Votos per se Capital político cero Le tiene que decir A su jefe de gabinete Que era un hombre Que bien o mal Sacaba 50 puntos En una provincia Negro Anda y traeme un café ¿Sabes lo que hace Manzur? Se le caga de risa Tengo para Para contrastar Con Con Facundo Datos nacionales Mirá esto Facundo Y contame ¿Qué opinás? En esta pregunta ¿Cuál es su posición Respecto del Frente de Todos? Quiero que el Frente de Todos Gane Pierda O le da lo mismo Quiero que El Frente de Todos Gane Me da 25 puntos Antes de las elecciones Me daba 30 Y fueron 30 La segunda es tremenda Ahora son 25 Y Quiero que pierda Son 65 Y Vamos al tercer elemento Perdón Quiero que pierda Y no importa quién gane No le importa Que pierdan Claro que pierda Puede ser contra una fuerza provincial Tampoco es que tenés un montón de opciones No, no, claramente Bien Bueno, el me da lo mismo Es 9,9 Son 10 puntos Supongamos que el gobierno Encontrara alguna lógica Lisérgica Para contestar Para Para conquistar Para conquistar Lisérgica Sí, sí Falta es la falopa Chicos Ya lo dijimos ayer Te dan todo lo que Te regalan todo Falta la falopa Por lo estadístico Lo sociológico Y lo politológico No hay soluciones Tiene que ser lisérgica O no hay opción Pero hablando en serio Le pregunto a todos Me cuesta la en serio No, digo A ver Yo sé que no vamos a decir nosotros Cuál es la solución No Pero la verdad que nos reímos Por no llorar Yo veo ese spot Y veo los salames Y todo Y la verdad es que Y lo veo a Capitanich Con las cebollas Y todo lo que digo Y lo veo a la reta Con un bombo Con una mano Que tiene menos onda Quiero decir Digo En serio En serio Ayer se lo decíamos a Bernie Que anunciaba La crónica Una muerte Obvia Que es que se va a ir Porque no puede más Se pila con la cámpora La cámpora quiere gobernar Imaginate la cámpora Cuando lo ven a Alberto Pero no lo pueden querer Puedo tener mil diferencias Con la cámpora Pero Tienen una idea Y allá van por ella Después no la comparto Pero Alberto no tiene ninguna Poneme la cebolla Digo Esta es la Argentina Es el Zulki Son las bolsas de cebolla Yo sinceramente O sea Imaginate En el país Donde los unicornios La gente joven Ve al presidente del Zulki Y se quiere ir Yo lo veo a Capitanich Con las bolsas de cebollas Y también me quiero ir Porque digo ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde vamos? Hablando en serio Facundo ¿Por dónde se empieza El cambio? Porque faltan dos años Y no estamos emocionalmente bien Estamos en una pandemia Todos la pasamos horrible La salud mental del pueblo Está difícil Hay que ir a votar Digo Ayer hablábamos con Bernie O lo que dijo Aníbal Todos hablamos como comentaristas Pero digamos Los políticos no son comentaristas Y no nos dan soluciones Nos cuentan La realidad paralela que ven O algunos como Bernie Que dice lo que pasa Pero no lo resuelven Entonces más allá De toda broma Es ¿Qué va a pasar Después del 15? Pero a nivel Proyecto Planes ¿Qué piensan hacer? Porque definitivamente Es un montón de tiempo Dos años Para estar todos En pelotas En el medio de la nada De verdad La gente se empobreció Los chicos no comen La gente la pasa mal Digo Más allá de las críticas Que le podemos hacer Al gobierno ¿Por dónde se empieza El cambio? ¿Está pensando en algo El gobierno Que nosotros no sabemos Después de las elecciones? Porque así No se aguantan Dos años más Es mucho La verdad que no lo sé Es mucho Pero es mucho Yo tampoco lo sé Pero sí te puedo decir Lo siguiente A ver Que la Argentina Arrastra una crisis Algunos pueden decir 70, 50, 40 Yo te diría Por lo menos Desde el año 2008 2009 Arrastra muchas dificultades Han aparecido Hemos tenido ganadores Y perdedores De distinto color político Y no lo han podido resolver No Creo que Alberto Fernández Tuvo una oportunidad Ya por mayo, junio Del año pasado Cuando tenía Sus niveles de imagen En niveles estratosféricos Porque eso era una oportunidad Para hacer una convocatoria A la sociedad Hacer otros cambios Y transformaciones Como decir Bueno, ya que estamos Con este tema Y estamos todos juntos ¿Por qué no resolvemos Esta otra agenda Que tenemos pendiente? Bueno, no lo pudo hacer No quiso No supo No me corresponde a mí Analizar cuáles fueron Las razones Me parece que La Argentina Si no se sienta Y acuerda Algunos pisos básicos De consenso De cómo deben funcionar Algunas cuestiones mínimas Relacionadas con la economía Con la educación Con el tipo de sociedad Que queremos Para los próximos No te digo 50 Para los próximos 20 años Es muy difícil Pensar en una salida Hoy nadie está Hoy nadie está La verdad yo no sé Si el gobierno Si el gobierno Tiene esa agenda Claro Hoy no están pensando Acá 20 años Y eso la verdad Que es muy angustiante Porque Más allá que uno Pueda hacer bromas La verdad es que Como digo Siempre vivimos En este país Y queremos que nos vaya Bien a todos La verdad es que Es muy difícil Es una pantomima total Lo que vimos con Cheruti Lo que vemos con Todo es como Atado con Es un reality Pero pobre Digo La verdad es que Yo recién pensaba En el G20 ¿Viste? Digo La verdad es que Podés criticar Todo lo que quieras El gobierno de Macri Pero venían Venían los presidentes De todo el mundo La vimos Angela Merkel En el Colón No sé Nivelábamos para arriba Después podemos discutir Todo lo que se dio La gana del gobierno de Macri Porque también terminó Porque también terminó Con un montón de pobreza Los impuestos Pero lo que digo es Si me buscan chicos Una foto del G20 Y la foto del Zulki Y bueno La verdad es que En materia de política internacional No vamos para ningún lado Digo Se puede ir Manzur A Estados Unidos Se puede ir Guzmán A Estados Unidos Cristina no lo quiere Lo van a echar a la mierda Después de las elecciones Porque ya lo intuyo O sea Lo intuyo que Guzmán Termina en las elecciones Y se va Como se van a ir un montón Y no porque tenga La bola de cristal Es porque es así Están aguantando todo Para después del 14 Pero del G20 al Zulki De Angela Merkel Aplaudiendo en el Colón De Donald Trump La verdad A esto Y qué sé yo Estaba todo mal Perdió Por algo perdió Macri Pero esta es una Argentina Ni la de nuestros abuelos Esto es berreta Totalmente Con todo el respeto Del mundo a todos Es berreta Con los salames Es berreta Con los limones Es raro La verdad Ocupen sus lugares de laburo Dejen de mirar revistas De aerolíneas Y laburen Qué es esta imagen Y como decíamos recién Con la reta Tocar el bombo Agarrar las cebollas No es empatía Eso no es empático Eso es una demagogia pelotuda Que no le importa a nadie A mí ver La bolsa de cebollas La reta con el bombo Y los salames La verdad chicos Es cero empatía Es Ya nos dimos cuenta Que no paran de usar a los pobres Ya los pobres Están recontravivados Se van a agarrar la platita Y van a votar a otro Van a votar a cualquiera Menos a ustedes O no van a ir a votar Esto no es empatía Esto es un choreo a mano armada De verdad lo digo Entonces digo Se lo voy a preguntar a Frigerio enseguida ¿A dónde estamos yendo? Porque a mí me da mucha tristeza Esta Argentina Más allá de que nos ríamos con el viento Que se la lleva Tolosa a paz Es súper triste Es súper triste Vos mirá Lo de Tolosa También es Es una cosa de acting Porque la verdad Que yo estoy hablando en un lugar Sea quien sea Y viene una ventolera Que me está volando a la gente Y me puede volar una chapa en la cabeza Y nos mata a todos Hay que decir Paren Es como que no se puede parar nada Porque tienen miedo De dejar de hablar Y de hacer demagogia Mirá Esta mujer se le viene la noche Y sigue hablando Y además Esto es la Argentina Chicos Esto es la Argentina Esta imagen de la Argentina Te viene la noche Y el Zulki Tenés una foto del G20 Y movía a Frigerio Es la negación de la realidad Eso Es la negación de la realidad A ver si la tenés como Eso es la negación de la realidad Que es más desesperada Está ocurriendo eso Que vos lees Pero para mí Es como si no existe Es doblemente desesperante Argentina es un avión Que se cae Vivi Una cosa es que Vos veas al piloto Intentando arreglarlo Y que te diga Mirá Estoy en eso Puedo o no puedo Y otra cosa Con alguna brújula Y otra cosa Que el piloto Esté tomando whisky Mirándole el culo a la azafata Esto es lo que está pasando Están como en otra frecuencia Es que le están mirando El culo a la azafata Ahora Viviana Cuando decía Igual perdón De los que están ahí La verdad que a Macron No me lo fumó mucho Pero Si a Merkel Y lo que decía Alberto Cuando lo escuchamos Recién era que él quería Que Gabriel Acerruti Ocupara ese lugar Porque como que era Inspirador de otros países europeos Digo ¿Por qué no copian otras cosas De Europa? Mi Dios Si ponés las dos fotos La de Alberto En mayo-junio Como decía Facundo En mayo-junio del año pasado Con 80% de imagen positiva Y la foto de Macri Con el G20 Somos una máquina De perder oportunidades Totalmente Internamente con el presidente Con un alto nivel de aceptación El año pasado Y con la foto Con los líderes De provincia y ciudad Y el presidente O el expresidente Mauricio Macri Con todo el mundo No sé si a sus pies Pero integrando el mundo Y perdiendo la oportunidad De su vida Aún así La cosa no funcionó Para ser justos Alberto Cuando terminó el G20 Macri anunció Que el resultado Era que íbamos a exportar Arándanos A Japón Y que hizo Iba a generar 125 mil millones De puestos de trabajo De acá A 125 años Entonces La frustración De los argentinos Parte de que probamos Con todo Y nada funciona Un expresidente Que no supo escuchar Quizá lo que decían Que no era De las cosas Siempre más La mentira Claro Empecemos a llamar las cosas Por su nombre Me encanta cuando gritas La mentira Porque La política Siempre tiene Esas cuestiones Vinculadas A algo secreto Un poco Se admite Digo Desde Platón en adelante Ahora Cuando ya te mienten En la cara Y te toman el pelo Se terminó Se terminó la joda Se rompe el lazo Perdón Cierro con Nehampkins Me voy a Frigerio Que está esperando Hace un ratito Facu Bueno El final El cierre de oro El broche es tuyo Todo tuyo Pégale fuerte y al medio El programa sigue Y no hay cierre Porque el problema Es que en la Argentina No se termina mañana Y este es un tema Que no tiene solución A veces yo decía Siempre cuento lo mismo Me repito Pero bueno No queda otra Nosotros hacemos una pregunta Hace muchos años En nuestras encuestas Que es ¿Quién es el responsable De la actual crisis económica? ¿Cómo puede ser Que todos los meses Podamos hacer la misma pregunta Haya elecciones No haya elecciones Y la sociedad Y la sociedad Y la sociedad te responde Es decir Que hace años Que estamos en crisis La sociedad reconoce Que hay una crisis Y le asigna responsabilidades A veces dice Que la culpa La tiene el actual gobierno Otra vez Dice que la tiene Por la herencia recibida Otra vez Dice que la pandemia Pero hace muchos años Que la sociedad Que la sociedad Se reconoce en crisis Y eso creo Que es muy desgastante Entonces La pregunta es ¿Cómo se sale De la crisis? Esa me parece Que es la gran cuestión ¿Cómo la Argentina Puede salir De esta especie De película Del día de la marmota Donde todas las elecciones Son iguales Todas las elecciones Se discute lo mismo Todas las elecciones Estamos pendientes Del valor del dólar Todas las elecciones Estamos pendientes De la inflación Me parece que es muy repetitivo Y muy cansador Y eso hace que la sociedad Se irrite Se enoje Y descrea Cada vez más De sus políticos Ahora se lo pregunto Frigerio Gracias Facundo Nehamkins Un placer Hoy lo pasaste mejor Que el otro día Siempre la pasó bien Siempre la pasó bien Siempre la pasó bien En tu programa Un beso Gracias Facu Me voy a Frigerio Es otro Frigerio ¿Eh Rogelio? Es otro Miren este Este video Que vi en su Instagram Donde está En Llamas ¿Viste el emoji del fuego? Frigerio Míralo Y todos Nos tenemos que sentir Orgullosos De que acá De esta tierra Salió el hirito Más contundente De la Argentina Que le dijo Basta Al cristianismo Que le dijo No Por este camino No Ponelo 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 Mientras está acá Frigerio ¿Cómo estás querido? Nunca te había visto así Nunca había sido candidato Hasta ahora No bueno Pero igual Siempre Como que yo pensé Que igual eso Como que no No te ibas a mostrar nunca Y alguna vez Tenía que ser Creo que es el momento Creo que Que la Argentina Está jugándose Gran parte de su futuro Ahora el 14 de noviembre Y creo que hay que jugar A ver Ponelo Ponelo Y empezamos a conversar Con Rogelio Frigerio Y todos nos tenemos que sentir orgullosos De que acá De esta tierra Salió el grito más contundente De la Argentina Que le dijo Basta Al cristianismo Que le dijo No Por este camino No Después me agarró la tormenta también ¿Te agarró la tormenta? Y ahí dije Esa es la tormenta Que termina con el cristianismo Claro Te agarraste todo Y me fui ¿Te animás a gritarlo acá? ¿Se acabó el cristianismo? Yo creo que se está terminando Yo creo que se terminó Y de alguna manera La elección Pero amplíame el concepto ¿Qué es que se terminó? Porque Me parece que lo que se agotó Digo Más allá de lo ideológico Este modelo Que pretende sustituir El empleo En el sector privado En los productores En las pymes En el comercio En los servicios En la industria En el campo Por empleo estatal Y por planes sociales Se agotó Porque hoy Los empleos públicos Ganan en su gran mayoría Sueldos por debajo De la línea de pobreza Y los planes sociales No alcanzan para salir De la indigencia Se agotó el modelo Y el cristianismo Que creía que tenía De rehenes a los más pobres Perdió en los sectores Más vulnerables Nosotros en Entre Ríos Ganamos por más de 10 puntos En la ciudad más pobre Del país Que tristemente Tenemos en nuestra provincia Que es Concordia Por más de 10 puntos Ganamos Algo que no había pasado Nunca en la historia Yo creo que Se dieron cuenta Y si no lo hicieron Se tendrían que dar cuenta De que ya no tienen De rehenes A los más pobres De que los más pobres Con dignidad Lo que te piden Es trabajo Por supuesto que necesitan Platita Por supuesto que es así La están pasando muy mal Pero sobre todo Lo que te piden Es trabajo Para ellos Para sus hijos Igual El tema de la platita Es re prostigulario Es re pornográfico Es tremendo Esta cosa de sentir Que a la gente Le tenés que dar plata Para que te vote Además es humillante O sea es como Pagarle a una prostituta Es tremendo Es como Muy grotesco Pensar en eso Es platita Son electrodomésticos Son el pago De los viajes De egresados Yo creo que Subestiman a la gente Y subestiman a los jóvenes A un chico De 16, 17 años Vos le pagás El viaje egresado Y no por eso Te va a votar Al contrario Al contrario Me parece que No terminan De entender A la población Y creo que Gran parte De esa distancia Que tienen con la ciudadanía Provoca estas políticas públicas Que son un desastre Un cachivache Dijo un ministro Acá en tu programa ayer Bernie Y alguien me dijo Que Bernie Dijo cosas peores Que cachivache Bernie tiene muchas cosas Para contar Una vez que se vaya Supongo Se supone que es El más leal a Cristina Pero Están todos peleados Con todos ¿Cómo se hace para gobernar? Creo que hay muchos Que se quieren ir Ahora ¿No? Antes de que Pero ¿Cómo se hace para gobernar? Cuando la mayoría Del frente de todos No lo respeta al presidente Porque es difícil eso También Es muy difícil Porque este es un país Muy presidencialista Claro Nos gusta o no nos gusta A mi me gustaría Un sistema más parlamentario Pero lo que hoy Rige en la Argentina Desde siempre Es un sistema Presidencialista Que necesita un presidente Que ejerza el poder Un presidente que mande Y como se dijo recién acá El presidente Tuvo oportunidades Para hacerlo Tuvo más ¿Por qué crees que no lo hizo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no tiene talento? Por las dos cosas Por alguna razón No asumió su rol De presidente Y bueno Y así estamos No tenemos presidente No tenemos programa No tenemos estrategia Y tenemos un norte Al cual el kirchnerismo Está llevando el país Que claramente quedó Me parece más claro que nunca La elección del 12 de septiembre No es el norte Que quiere la mayoría De los argentinos Seguro la mayoría De los entrerrianos ¿Por qué crees que Digamos Perdió Macri Y ganaron ellos? Porque digamos Algo habrán hecho mal Para que vuelva el kirchnerismo Y finalmente un día Volvieron Porque los ciudadanos Nadie se puede creer Dueño de los votos Estos votos Que tuvimos nosotros Que tuvo Juntos por Entre Ríos En mi caso Juntos por el Cambio A nivel del país No tienen un dueño Nadie se puede creer Que este es un voto Que reivindica Una gestión anterior Este es un voto Que por un lado Le dice basta al kirchnerismo Le pone límites O pretende ponerle límites Al kirchnerismo Con más diputados Y senadores De la oposición En el Congreso Que le equilibre un poco Las cuentas En el Parlamento Y también es un voto Que apuesta A un futuro distinto Pero no es un voto Ni de reconocimiento Por el pasado Ni es un cheque en blanco Para el futuro Y la sociedad Creo que ha madurado Mucho cívicamente Ya nadie Es dueña De los votos Del pueblo El pueblo hoy Te elige Por determinada razón O para poner límites Para castigar Y para encender Una llama Que apueste A un futuro distinto Pero si vos Después no cumplís No estás a la altura De las expectativas Que generás Ese voto te lo saca Y está bien que así sea Porque eso tiene Que elevar Un poco El nivel De nuestros políticos De las políticas públicas En la Argentina No puede ser Que un país Como el nuestro Y en el caso Particular mío Una provincia Como Entre Ríos Tenga tanta cantidad De pobres Es absurdo Por 22 puntos ¿Por qué tantos pobres? Porque hemos equivocado El rumbo Claramente Hace por lo menos 50 años Frondici esta parte Según mi análisis Hemos equivocado el rumbo ¿Pero porque fue un negocio En su momento La pobreza El pobrismo Como dice Pichetto? Para algunos Debo haberlo sido Desde el punto de vista electoral Puede ser Pero claramente No hemos hecho las cosas Que si han hecho otros países Para que su gente Viva mejor No puede ser Que hace 50 años Tengamos alta inflación Y los políticos No nos pongamos de acuerdo Para ver cómo resolver Ese problema Hay 5 o 6 países En el mundo Que tienen inflación Y es uno de los principales Problemas para la gente ¿Cómo puede ser Que un país Con tantas oportunidades No le dé trabajo A los argentinos? ¿Por qué nadie puede Con la inflación? Ustedes tampoco pudieron ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no nos sale? Bueno, porque No tenemos La grandeza De ponernos de acuerdo En 4 o 5 cosas fundamentales Como han hecho otros países Que han salido De situaciones Igual o peores Que la argentina Y hoy están Muchísimo mejor ¿Cuáles son los 3 o 4 puntos Que están dispuestos A negociar como oposición Para poder pensar De acá a 20 años Rogelio? Bueno, yo creo que Tienen que ser Todos temas Que le quiten el sueño A los argentinos No los temas Que le quitan el sueño A los políticos Tiene que ser El primer pasa o no pasa De cualquier debate De cualquier discusión Futura con el gobierno Si vamos a discutir Cómo hacemos Para juntos Atacar la inflación Creo que hay que sentarse Si vamos a discutir Cómo hacemos juntos Para generar empleo Empleo de calidad Que es lo que más pide la gente Hay que sentarse Si vamos a ver Cómo juntos Tenemos una educación Que esté a la altura De los desafíos Del trabajo del siglo XXI Creo que hay que sentarse A debatir Yo lo veo lejos a esto Porque veo un gobierno Sin rumbo Que está lejos De plantear esta agenda Ahora Rogelio La pregunta Porque todos Los políticos En general Critican a los políticos Digo ¿Qué es lo que pasa? En los políticos Me refiero Que no tienen ideas No tienen pensamiento político No hablan No consensúan ¿Qué es? Son chiquititos La rosca ¿Cómo es el tema? Yo creo que hay mucho egoísmo Creo que la política en general Antepone siempre la ideología Antes que el sentido común La política en general Siempre antepone los intereses partidarios O de los propios dirigentes políticos Antes que los intereses de la gente Pero si hoy no hay partidos políticos Rogelio No, no, no Por eso no dije los partidos Pero digo Lo partidario Lo partidario Bueno No hay partidos políticos Pero hay Sí, todavía hay partidos políticos En decadencia Y hay coaliciones Político-partidarias Pero eso es otra cosa Vos pedías un gobierno parlamentarístico De método parlamentario No lo podés hacer Si no tenés partidos políticos Por supuesto Pero yo creo que Hay que hacer un esfuerzo Para crear de nuevo Esos partidos Me parece que son vitales Para una democracia más sana Yo creo lo mismo Pero no veo Pero hay que hacerlo La reforma política En el gobierno Que vos participaste Así como este también Prometieron la reforma política Que no es la reforma electoral Es la de los partidos La de la representación Un montón de cuestiones Para funcionar mejor Como sociedad Algunas cosas sí funcionaron Sí empezaron a avanzar Sacamos media sanción De la ley de la reforma electoral Después en el Senado se paró Hicimos una ley De financiamiento de la política Que es una de las fuentes De corrupción Junto con la de la obra pública Y eso avanzó Pero bueno Tampoco en cuatro años Vamos a poder resolver Los problemas de toda la vida Hablame después del 15 Pero yo creo que Hay que hacer eso Que vos decís No hablemos más del pasado El pasado Solo sirve Revisar el pasado Para ver en qué te equivocaste Y comprometernos A no repetir nunca más Esos problemas En qué nos equivocamos Porque todos Nos hemos equivocado Probablemente no todos En el mismo nivel Porque no hemos gobernado Todos en la misma cantidad De tiempo Ni hemos cometido Todos la misma cantidad De macanas Pero todos nos hemos equivocado Por acción o omisión Somos todos responsables Y eso nos debería hacer Mucho más humildes A los políticos De lo que en general somos ¿Qué pasa después del 15? ¿Qué supones? Una cosa es lo que supongo Y otra cosa es lo que aspiro ¿No? Yo creo No, lo que Lo que aspira ya nos imaginamos Lo que supone es Yo aspiro que el gobierno Escuche el mensaje de las urnas Y empiece a resolver los problemas No lo está escuchando No lo va a escuchar Claro, pero quizá Otro mensaje contundente O más contundente Que el de las Paz Se van a enojar mucho más ¿No sentís que se van a enojar mucho? ¿Pero qué más pueden hacer Contra la gente? ¿Qué más pueden hacer? Yo creo que llegó la hora De empezar a resolver los problemas La gente no puede esperar Al 2023 No Por más que ponga La confianza nuevamente En algunos dirigentes O espacios políticos Que les vuelva a creer Porque la verdad Que no tienen otra La ciudadanía no tiene otra Que volver a creer En alguien Por más que ocurra eso No pueden esperar Esos problemas Al 2023 Hay que empezar a resolverlos Ahora Y el gobierno Tiene esa responsabilidad De poner un plan Encima de la mesa O de mínima De poner los problemas De la gente Encima de la mesa Para empezar a discutirlos Porque ni siquiera están Encima de la mesa De la discusión política Hoy Y esto es responsabilidad Del gobierno Sobre todo No está el trabajo No está la inflación No está la educación No hay Nadie habla de la educación Y no está la seguridad Tampoco Es como que si no hablamos De narcotráfico De droga Eso no existe Y yo te aseguro Que cada vez que me abren La puerta de un hogar En Entre Ríos Me hablan de la droga De la preocupación De las madres De los padres De los enterrianos De que esa droga No entre a la casa Y tome de rehenes A sus hijos No hay un hogar Que no tenga esa preocupación ¿Cómo puede ser Que eso no esté siempre En la mesa De la discusión política? Al contrario El presidente se reúne Con elegante Con elegante Que se saca fotos Con canteros Hablamos de los narcos Aníbal Fernández Que nos dice Lo que nos dice Y entre otras cosas Dice que no hay No hay personal Suficiente de seguridad Esta foto Digo No creen el mérito La verdad que es joda Te matan a un pibe De 15 De 17 años Que quería estudiar arquitectura Que sale de la casa Y lo matan por una bici La verdad es que estamos Siempre como el ratón Que está Este Lucas Ya no está más Presidente No se junta Con la familia de Lucas ¿Entendés? Se junta con elegante Esa es la Argentina Decadente y deplorable A la que no queremos Ir Viste Queremos la Argentina Hablaba del viaje regresado Queremos la Argentina Que arreglen las escuelas ¿Entendés? No que te regalen El viaje regresado Pero creo que tenemos Una nueva oportunidad Se dijo acá Dejamos pasar muchas oportunidades Demasiadas Demasiadas Y todos tenemos que Asumir nuestra Jota parte de responsabilidad Pero yo siento Realmente lo digo Que hay muchos Argentinos Que están Despertándose Y que están Decididos A darnos A darse Todos los argentinos Una nueva oportunidad De un país Realmente distinto Realmente distinto Donde todos aprendamos Lo que no hay que hacer Porque de eso somos expertos De los errores De las cosas que no hay que hacer Tenemos que ser expertos Rogelio como economista El gobierno dice Que no tiene un plan económico Porque no creen En los planes del presidente Digo ¿Se sale con un plan económico O hay que demostrar ¿O hay que demostrar decisión política? Las dos cosas Tenemos que ir para allá Digo este es el rumbo del país Nos equivocamos en esto Hay que ir para allá Es fundamental tener un norte Yo creo que el norte De nuestro gobierno Era el norte adecuado Y que tuvimos muchos errores En la implementación De los programas Primero tenés que tener un norte Hacia dónde querés ir Qué relaciones con el mundo Querés tener Qué tipo de economía Querés tener Si el mérito sirve o no sirve Ese es el norte Le has dicho a Macri Por este camino no Digo porque Hoy hablaba con alguien Que me decía Mira Alberto Fernández Puede decir que escucha Pero la verdad No le acerca Las soluciones A los sectores Que se lo están pidiendo Escucha a la Cámara Argentina de Comercio Pero la verdad Las soluciones no llegan Porque es difícil Generar empleo Digo Te tocó decirle a Macri Por acá no Sí por supuesto Que hemos tenido discusiones En nuestro gobierno Yo las he hecho público También muchas veces Mi posición Pero independientemente Del pasado Yo creo que para adelante Hace falta por supuesto Tener un norte Un norte Que no es este norte Al cual nos lleva el kirchnerismo Es un norte totalmente opuesto Hay que tener un plan Creo que no podemos ser Tenemos que saber En qué la pifiamos Que son un montón de cosas Pero en eso tenemos que ser expertos Porque venimos pifiando Duro y parejo Hace por lo menos Medio siglo O sea tenemos que saber Qué no anda Este gobierno Repite los mismos errores Otra vez Control de precios Sé por la carne Sé por el maíz ¿En qué la pifiaron? ¿En qué la pifiaron? Decime dos cosas grosas ¿En qué la pifiaron ustedes? Yo creo que en el Que vos decís Si volvemos a ser gobierno Esto no va a pasar Yo creo que en el En el timing Digamos En no aprovechar Tu momento Al inicio De un gobierno La luna de miel Para implementar Un plan de reformas Importantes Que necesita la Argentina Creo que Parece que hay que tener Mucho huevo Para animarse A hacer las reformas Pero no solo No solo el tema De huevo Yo creo que también No, pero con los sindicatos Te rompen O sea, es difícil No solo el huevo No te dejan No se, hay que animarse Por supuesto que necesitas coraje Sí, coraje Necesitas volumen político también ¿No? Y nosotros Tenemos un gobierno débil Y no nos animamos A ampliar esas bases Rápidamente Porque cuando vos tenés Solamente Tres de cada Uno de cada cinco senadores De tu espacio Uno de cada tres diputados De tu espacio Cinco gobernadores Sobre 24 De tu espacio Y se te hace cuesta arriba Hacer cualquier cosa Ahí hay que hacer Una ampliación generosa De tu espacio Para tener esa musculatura política E implementar esas reformas Que tenés que hacer rápido Nosotros no les hicimos Y de hecho también Una cuestión más técnica Si querés Tuvimos distintas velocidades Fuimos muy rápido En la política monetaria En la política de apertura En algunas cosas Fuimos muy lento En la política fiscal Y también esa contradicción De alguna manera Se sintió Ahora, el gobierno de científicos Un gobierno de O sea No nos sirvió ninguno Son diferentes Son distintos Es que yo creo que necesitas Un gobierno ¿Qué necesitas? Es como un equipo de fútbol Necesitas de todo Necesitas el veterano Necesitas la sangre joven Uno con sentido común Estaría bueno Ponerle menos ambicioso Pero con sentido común Y necesitas Once jugadores Con sentido común El sentido común Es lo más importante Que necesita la Argentina Y yo te digo De hablar con la gente De hablar con los centrarianos Lo que te exigen Es el sentido común ¿Cuándo sentís que el gobierno De Macri lo ha perdido? No sé si perdimos el sentido común Pero sí perdimos oportunidades Perdimos oportunidades al inicio Después perdimos una oportunidad También grande Cuando volvimos a ganar Cuando la gente volvió A depositar La confianza en nosotros En el 2017 Hubo oportunidades Que se perdieron También es justo Reconocer Que estamos En una situación Muy complicada Desde el punto de vista político Una debilidad política Muy grande Que no pudimos superar Y también nos faltó Estar más preparados La Argentina necesita Una preparación Para el que asuma La responsabilidad Muy grande De mucho tiempo Es muy compleja La Argentina Son muy complejos Con los problemas De la Argentina Ahora Rogelio Perdón ¿Vos no crees El famoso segundo semestre ¿No crees que fue un error Haber desvinculado A Prat-Gay En su momento? Habíamos transitado El primer semestre El segundo Nos habíamos empezado A encaminar Casi a fin de año Y ahí fue cuando Se desvinculó Se lo despidió a Prat-Gay No me quiero meter En tema de nombres Porque además Yo soy de los que creen Que el presidente Tiene a los ministros Como fusibles Y tiene que cambiarlos Cuando quiera Me parece que no hay que Hacer un drama de eso Lo importante Como dije Es el norte Y el programa Y los ministros Tienen que funcionar Y si no funcionan Se tienen que ir Y eso es lo que yo Realmente creo No me parece Que sea un tema de nombres Si me parece de nuevo Que perdimos oportunidades Que tendríamos que haber Avanzado más rápido Pero a mí me gusta Hablar del pasado Solamente para Aprender de los errores No, para hacer las cosas Mejor después En el sentido común En la Argentina Se hace mucho tiempo Y tampoco quiero pasar factura De lo que hicieron Otro gobierno Creo que la gente No da más No puede ni siquiera Ver a los políticos Echándose culpa No Entonces Empecemos a construir La pandemia sanitaria Sumarle la pandemia educativa Sumarle la pandemia económica Ha ido a votar igual En el caso de Entre Ríos El 73% Segura va a ir A votar más gente Agarrémonos de ese compromiso Cívico de la ciudadanía Y empecemos con responsabilidad A construir otra cosa ¿Qué Argentina soñás De acá a 20 años? Primero una Argentina En la que nuestra juventud No se quiera ir Yo te digo Que el grito Está difícil compensarlo Porque me da lo que Pero ese es el Esto es lo que creo que es El norte tiene que ser ese Los pibes tienen sentido común ¿Qué hago acá? Por más que amen mi patria Es muy difícil De nuevo El grito más desesperante De la gente De las familias A las que escuchamos En la campaña En Entre Ríos Es Hagan algo Para que nuestros hijos No se tengan que ir A otra provincia O a otro país Hagan algo Para que nuestra juventud Pueda sentir Que el país los contiene Ese es el fracaso De los políticos argentinos Que los chicos Se quieran ir Sin duda Creo que es El exponente más claro Del fracaso De la política En la Argentina La última Definímelo Alberto Fernández ¿Ves que se joda? Es difícil, ¿no? Ojalá Alberto Fernández Es el presidente De la Argentina Y tiene dos años Por delante Tiene que asumir La responsabilidad Que la gente le dio Cuando lo votó En el 2019 Y tiene que empezar A trabajar ya Ya Ahora Para solucionar Cada uno de los problemas Que hay en la Argentina Los que heredó Y los que provocó Ahora Tiene que hacerlo No se puede Uno no puede Deslindar La responsabilidad Del presidente Por la cámpora Por el kirchnerismo Por la vicepresidente Por lo que fuera Necesitamos Un presidente Que ejerce su responsabilidad Y que empiece Hoy mismo A tratar Por lo menos De resolver Los problemas de la gente Gracias Rogelio Gracias a vos Un placer como siempre Llegó Ivo Cucharida Corta la bocha Yo nunca lo entrevisté A Ivo Cucharida Después del corta la bocha Así que Me parece que te van a pelear Vamos a hablar con Ivo Cucharida Porque esto lo dijo Hace un montón Y sigue todo exactamente igual O peor Ya nos sentamos a conversar Con Ivo Cucharida Este tape Vos fijate Vos fijate La contradicción Justicia por mano propia Justicia por mano propia No está mal Es justicia Si yo defiendo A mi familia No estoy cometiendo Una injusticia Estoy cometiendo Justicia Como el Estado No está en ese momento Adentro de mi casa Y yo tengo que defender A mi familia Eso es justicia La contradicción La tienen Se la arman Estos tipos en la cabeza Yo tengo las cosas Muy clara Chiche Muy clara Eso es justicia Por eso se llama Justicia por mano propia No se llama Injusticia por mano propia No se llama Bueno, entonces ¿Viste? Doma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha Hermano Entran en tu casa armado Vos tenés el derecho De liquidar a esa gente Porque está amenazando Lo más preciado de tu vida Que es tu familia Y es tu vida ¿Qué parte de esto no entiendes? Bueno, a ver 50 59 Mire, ustedes han hecho mierda Están todos hechos 50 años Hola Ivo, ¿cómo estás? Bien, bien Ivo, pasaron 7 años De este tape De este video 7 años ¿Qué cambió? ¿Estamos peor O estamos igual que antes? Yo cambié mucho ¿Vos? ¿En qué sentido? Muchísimo Muchísimo Porque tomé conciencia De un montón de cosas A ver Precisamente Me dediqué A hacer un poco Lo que fue Mi primer propuesta política Que fue Llevar Ciertos valores Cierta cultura A los lugares Donde no existía eso ¿Te acordás que mi primer propuesta Fue ir a las cárceles A los lugares donde están La gente Que tiene adicciones Que está en la delincuencia Y empezar a hacer un trabajo ahí Un poco lo que acaba de decir Rogelio Que dice que en cada hogar Donde entra El miedo de la gente Y de los padres Es que entre la droga Bueno Yo desde hace muchísimos años Ya no solamente Me puse a estudiar Sino a trabajar En eso ¿No? Y ahora estoy trabajando En la Fundación Eira Que es una fundación Que está en Tortuguitas Que es la visión De Luis Marchioni De una persona Que atravesó Las adicciones Que conoce mucho Esta realidad Y que conformó Un equipo terapéutico Un grupo de profesionales Que nos dedicamos Pura y exclusivamente A tratar De recuperar De rehabilitar A estas Bueno A chicos y chicas Que tienen esta El tema de la droga Está peor Hoy que hace 7 años Sí Los narcos Se metieron en todos lados En todo En todo Y además la desesperanza La desesperanza De los chicos Y un montón Pero ¿Cómo no van a estar Desesperanzados? ¿No? Viste todo lo que mostramos Vos llegaste casi Cuando empezó el programa ¿Cómo no van a estar Desesperanzados Si estamos desesperanzados Nosotros? Cuando yo le decía Facundo Neham Que más allá de que Uno se puede reír Le pone humor Porque si no te morís La verdad es que Creo En mi caso Creo que es la primera vez Que me pasa Sumándole a la pandemia Y quiero hablar Por boca de mucha gente Que es como que digo A mí no me va mal Pero Es la frase De no te podés sentir Feliz entre infelices O sea Estamos tristes No sé Siento que el pueblo Está despertando Por un lado Pero por otro lado Digo Lo estoy viendo Yo me están despertando Más allá de los resultados De las elecciones ¿Estamos despertando? ¿Qué Argentina Crees que quiere El pueblo La gente? Yo creo que sí Mirá Acá Los que tienen canas Ahí los veo a Carlos Nosotros Siempre nos criábamos En una familia ¿Te acordás? Que votaba radicales Y éramos Pum Hacíamos así ¿No? Votabas eso O otra familia Que era voto peronista La del Campo Longo Y no importa Y no importa Lo que pase Votás esto Y veías al otro Como además de ser radical Sos antiperonista Yo creo que por suerte Si hay algo que Estas dos elecciones Tanto la de Macri ¿No? En el En el Hace dos años Como esta Mostraron una sociedad Que tiene independencia A nivel Político Es decir La 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 fuerza Que tiene El voto De la gente Ahora Es mucho mayor Que la que tenía antes Antes había como un 10 Un 15% De personas independientes Hoy una persona Te vota Macri Mañana no te lo vota Y en dos años Te vuelve a votar ¿Pero el odio Aumentó O disminuyó? No, no, no Lo que no aumentó Lo que No, yo no creo Que el odio aumentó Yo creo que aumentó Que la gente No es más fanática Que no Que dejaron de lado Las ideologías Un poco Lo que acaba de decir Rogelio Él también se dio cuenta De esto Que tienen poco tiempo Para empezar a hacer cosas Que la gente diga Uy, se están ocupando de mí Y cuando digo de mí Yo soy un tipo que alquila Que la educación En Olo Sánchez-Bodon Me la pago Que me pago la salud Que trabajo Que tengo que pagar el alquiler Entonces Si no te ocupás de mí Del tipo que estoy Que pago el monotributo Si no te ocupás Del tipo que está trabajando O tratando de superarse Tratando de profesionalizarse Tratando de vivir De su trabajo Es que uno siente Que los políticos Últimamente no se ocupan más De la gente que trabaja Hay un piquete Y la policía defiende A los piqueteros Y no al tipo que va a laburar Bueno Te castigan con impuestos O sea Te matan por un celular El caso de Lucas ¿Qué te pasó con el caso de Lucas? Que es un caso Que se repite En todo el país A lo largo A lo ancho O sea Salió el pibe Fue al colegio Que lo mataron Por un teléfono El pibe seguro se lo dio Igual lo mataron ¿Entendés? O sea Además ahora te matan Porque como la vida de ellos No vale Sienten que la tuya tampoco Esto ya es muy difícil Hace siete años Yo salí a hablar Después de que mataron Al pibe Igual Que él En Federico La Cruz Y Libertador Para robarle una bicicleta ¿Te acordás? Salí a decir Muchachos Políticos Periodistas La inseguridad Era una sensación Un invento de los medios Nadie hablaba El mismo que decía Que la seguridad Era una sensación Hoy es el ministro De seguridad De la nación Era una palabra Prohibida Era una palabra Prohibida Para los políticos Y para los periodistas Y simplemente Salí a decir Una cosa es robar Otra cosa es matar Pero Ivo Perdón Vos instabas a la gente A hacer justicia Por mano propia ¿Segís pensando lo mismo? No, no, no Yo nunca insté A hacer justicia Por mano propia La gente Se defiende Hay un artículo Que se llama El artículo 34 Que es el de Legítima defensa Están todos los Pará, pará, pará Yo soy abogado Sé lo que es la Legítima defensa Bueno, entonces Eso Que está en todos Los códigos penales Del mundo Está ahí Porque los seres humanos Todo ser vivo Cuando se siente amenazado Cuando su vida Está amenazada Se va a defender Sí, pero la legítima defensa Reúne algunas condiciones Y algunas cuestiones Pero no toda legítima defensa Vos a la gente Ante la inseguridad La alternativa que le decías Es justicia por mano propia Por otra bocha No, no, no Por ahí cambiaste No, no, no Para nada No cambié un ápice Siempre hablé Del tipo que mata O del tipo que se mete En tu casa Para matarte ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a defender A tu familia? Del tipo que mata Siempre dije A mí si me querés robar Y me robás Robáme Me importa un ledo Para mí un celular Una billetera Nada material Vale la vida De un ser humano Igual te matan hoy Aunque se los des Exacto Y tampoco soy De los que festejan Y lo decía Hace siete años Rebobinen un poco Lo decía Yo no festejo La muerte De un ser humano Jamás El tema es Cuando vos te metés En el tema Del bien y del mal Acá no se trata Del bien y del mal Porque nunca está bien Que un ser humano muera Acá se trata De lo que es Jurídicamente punible Y no Y la legítima defensa La querían derogar Al policía Le decía No, vos tenés que esperar Que te tiren Para tirar ¿Dónde viste Una cosa así? ¿Dónde viste Que un policía No pueda Es decir No, vos un tipo Con un cuchillo No, vos tenés que esperar Que te acuchille No, flaco Es decir A ningún ser Se le puede pedir Tu trabajo Es dejarte matar ¿Por qué los derechos humanos En la Argentina Pareciera que son Solo para los delincuentes? No entiendo ¿Por qué? Liberan presos Violadores Asesinos Exacto ¿Entendés? En la pandemia Están todos libres Y nosotros estuvimos Totalmente encerrados Chocobar Tiene un bolonqui Total Le arruinaron la vida Porque defendió a un tipo Que ya no sé Que esperaban que pasara La propia víctima dijo No, yo lo banco a Chocobar Me salvó la vida No pasó nada Digo, no es si sos de derecha De izquierda Exacto No queremos garantismo Los pibes que mataron A Lucas ¿Dónde están? Habían hecho Habían choreado Cuatro días antes Y salieron O sea Y después dice Aníbal Fernández Como Ministro de Seguridad De la Nación Que no tienen personal Exacto Bueno Entonces digo ¿Dónde está? Y si seguimos comentando Como señoras Comando el té En la peluquería Y no resolvemos Nada No resolvemos nada ¿Cómo puede ser? Bueno Yo te digo lo que yo A ver Pero es una decisión Política Que pase esto Que salgan presos Que los chorros Asesinos Violadores Salgan Y como en pandemia Que fueron a A volver a violar A su víctima ¿Cómo es una decisión Política entonces? Y es una decisión De realmente empezar A hacer Un trabajo De rehabilitación De recuperación De empezar a hacer Ese trabajo Porque el delincuente El tipo Que está resentido Contra la sociedad El tipo Que está inconsciente Porque eso es una persona Que está inconsciente Cuando vos El primer contacto Que va a tener Con la sociedad A la cual él Resiente Es el sistema penitenciario Entonces En ese momento Vos tenés que realmente Aprovechar Para mostrarle Que la sociedad Que él resiente No es lo que Él cree que es Ahora si el sistema Penitenciario Es un lugar Donde no se ocupan Ni de sus adicciones Ni de sus problemas Ni de su violencia Ni de Y no le muestran Que hay otra manera De reaccionar No le enseñan A gestionar Las emociones Lo que pasa es que ese tipo No sabe mejor Porque entra a la cárcel Que es un tacho de basura De gente Y entras y te violan ¿Cómo va a salir mejor El tipo que está ahí? Vivi Tampoco se le da al que está afuera Porque vos decís No, al que está afuera Ni lo cuida No se lo cuida el preso No se lo cuida el preso Para que se reinserte El día de mañana Pero tampoco Hay un aprecio Por el que está afuera Y vive en sociedad Y trabaja Para superarse La pregunta es ¿Qué recogés de la calle? Hoy y hace 7 años ¿Qué te dice la gente? Del ministro de seguridad Que quiere tener Del policía ¿Qué policía espera? ¿Una policía como la de hoy? ¿Una policía más dura? La policía Son todos Chicas y chicos jóvenes Está bien Pero no vayamos a la preparación De la policía Si debieran estar Más entrenados ¿Qué te dice la gente En la calle? Hoy y hace 7 años ¿Lo mismo? Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo El día de la marmota Exactamente lo mismo En lo específico tuyo No es Y esta es Ya te digo Para mí Va a haber un despertar Porque realmente Es como ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿A qué o de qué? Porque los políticos Se dieron cuenta ¿Pero para esto Lo viste en las elecciones O lo sentí vos? Lo veo en las elecciones Lo siento Siento Que o te pones a laburar O te pones a resolver Los problemas O no durás nada El despertar Que es en la calle O no durás nada Es lo tuyo Y esto es como Es como que realmente El poder volvió a la gente La gente se dio cuenta Es que la gente Tiene que estar empoderada Porque es el pueblo Exactamente Son nuestros empleados Exactamente De la Argentina Todos Exactamente En el narcotráfico Los científicos Los cosas Entonces van a tener Que empezar a poner gente Van a tener que empezar A poner gente Especializada Profesional Hay una política En cada sector Van a tener que dejar De poner Ni oques Ni gente Que le lame los pies Van a tener que poner Gente que resuelva Los problemas En la guerra Contra el narcotráfico En cada sector En la guerra Contra el narcotráfico En la que vos Cuentan las cosas Que vemos Pero no las resuelvan Llevas experiencia en eso ¿Hay una política nacional Al respecto? La verdad Que no tengo idea Yo sé Lo que yo estoy haciendo A nivel recuperación Ah, vos Como terapia Lo que estoy haciendo Con cada ser humano Que yo tengo enfrente Con todos los talleres Con todos los grupos Con todas las actividades Que les damos en Eira Para que estos muchachos Buenísimo Pero no alcanza No, te digo No alcanza Pero te puedo asegurar Que si un grupo Terapéutico Como el que tiene Eira Vos lo llevas A cada cárcel Mirá, fíjate Lo que está haciendo Derigo Con los separtanos Cerraron En todas las colonias Pero perdón La pregunta que le hago Es esta Yo te puedo asegurar Yo te puedo asegurar Yo te puedo asegurar Que hay un montón de gente Que se podría rehabilitar Y recuperar Está bien Pero Ivo Si los narcos Si los narcos Tienen más poder Que los políticos Estamos en un gran problema Porque lo que pasa Con los monos En Rosario Lo que pasa Con los narcos En las villas Es con La convivencia De la policía Del poder político Digamos Los narcos No caen del cielo Y se instalan Llevando falopa Que laburando Delivery Mira, elegante Que es un ídolo popular Con el mono Y lo recibe el presidente Entonces, ¿entendés? Y con el petiso David Que lo conocimos ayer Que es otro delincuente ¿Entendés? Lleno de oro Y de falopa Bueno, pero Es lo que decía Es decir, cada uno Se tiene que ocupar De una cosa El trabajo mío Es distinto Que el trabajo del policía Que es distinto Que el trabajo del juez Pero votamos A unos políticos Que la verdad No estarían sirviendo Para casi nada De la mayoría Es la casta política ¿Para qué sirven Los políticos? Si son los narcos Los que se instalan Y no se van O no me vas a decir Que si los políticos Quieren de verdad Que la droga no esté Y que los monos No estén más Bueno No estarían más Ahí está Ahí está Lo que tendría que ser Aplicar la justicia Al narcotraficante Ese es el trabajo De la policía Y de la justicia Claro, tú eso es artesanal Es quirúrgico Digamos Pero es que el aburro De nosotros es artesanal Lo mío es creer En el que el ser humano Puede cambiar Pero si no tenés política La quinta de Olivos Es nuestra Y el presidente Se junta con esta gente En ese lugar que es nuestro ¿Entendés? Diceo entró Al velatorio de Maradona En Bermudas y Chancletas A nuestra casa rosada Como si fuera el dueño Y es un barra brava Un delincuente ¿Entendés? Los delincuentes Tomaron el poder Nosotros somos sus esclavos Estamos sometidos ¿Despertamos? Bueno, y te parece que no Fijate lo que fueron las elecciones Te parece que no hubo un Hacemos un corte chiquito Seguimos con Ivo Cozzoria Quiero preguntarle Si está en política Si sigue en política Para quien juega Quien va a votar Todo le quiero preguntar A este galán de 59 pirulos Que es la envidia De todo mi equipo Ya venimos No te vayas Bueno, seguimos conversando Con Ivo Cozzoria En el corte Bueno, de cosas Que no vamos a hablar al aire Para no meternos Si, hablemos Perdón, ¿qué decís Campolongo? No, no Ayer te tiraron la borra vos Ayer me tiraron la borra ¿Y el café? No me tiraron la borra ¿Qué te pasa la borra de café? Son unos fríos Campolongo Estás muy frívolo Muy frívolo A mí me encantan los tipos Que Porque ponen unas caras Realmente Que tiran la borra ¿Viste? Realmente Me la pegaron Y ponen unas caras ¿Eh? El poder ese ¿Te tiraste la borra alguna vez? Seguramente que sí ¿Y qué te dijeron? ¿Qué es eso? Ni me acuerdo La verdad que Escúchame Ivo No, olvidate Yo creo que Que el ser humano Realmente puede moldearse ¿Viste? Que hay algo que no Que está faltando Y es que No estamos aprendiendo A gestionar nuestras emociones Esto es algo que no No lo enseñan No nos enseñan Es un nuevo hombre, Cucharilla Es un tipo con inteligencia emocional Viviana No nos enseñan A escuchar No nos enseñan a escuchar ¿Vos lo aprendiste de grande O ya lo supiste? Lo aprendí ahora en los últimos años Inteligencia emocional Sí Aprender a escuchar Lo aprendí estudiando La carrera de cáncer ¿Con eso se levantan minas? Para ir a un chiste No, porque las minas Queremos tipos con inteligencia emocional Y no hay No aparecen No, hacemos el corte Y me contamos de la política Y hablamos también De la inteligencia emocional Dale Yo voy a decir un aponto De los hombres con los que estuve Por lo de la borra de café Y dije Casi todos fueron tóxicos Para mí Salvo uno Ponerle dos Casi ningún hombre Tiene inteligencia emocional No sé las mujeres Lo hablamos eso Y hablamos de política En el próximo bloque Con Ivo Kuzaría Porque hoy vamos Hasta las ocho de la noche Y también de inseguridad Corta la bocha Ya venimos No te vayas Bueno, yo le quiero decir A bombillar una cosa Él quiere hablar de inseguridad Ivo, vos querés hablar otra cosa No, sí Estábamos hablando De aprender a escuchar Sí Mirá, el proceso de la cocha Aprende a bombillar Aprendan El proceso de la escucha Uno cree que porque uno oye Uno está escuchando a alguien Pero vos fijate Cómo es el proceso de la escucha No es un acto pasivo Es un acto activo Cuando vos hablás Vos vas de tus conceptos abstractos A la palabra La palabra viaja Entra en vos Y va a tus conceptos abstractos Ahora Las palabras Tienen para cada persona Un significado distinto Entonces Vos creés que vos dijiste algo La mayor parte de las peleas De las parejas es Yo sé muy bien lo que dije Y el otro te contesta Yo sé muy bien lo que escuché Y se produce este cortocircuito Entonces vos Para escuchar a alguien Tenés que realmente Preocuparte De ver si la persona Está entendiendo Lo que vos estás comunicando ¿Vos crees que la gente se escucha? No Y los argentinos menos Las parejas menos El gobierno es el tipo de ejemplo Que no se escucha a nadie con nadie Bueno Viste que Frigerio decía esto Porque además nosotros tenemos Una creencia Que la tenemos muy arraigada En los argentinos Y que es que cuando Discutimos Cuando dialogamos Uno tiene que tener la razón Por lo tanto El otro tiene que estar equivocado Alberto y Cristina Perdón Alberto y Cristina Son como una pareja A punto de separarse Ponele No se entienden No se llevan Ella habla Él no la escucha ¿Cómo sería? El pareciera Ese matrimonio ¿No? Sí Eso sí Como un matrimonio Que no se separan Por los hijos Tendrían que ir a hacer Terapia de pareja Claro Es como ¿No? Sí Alberto y Cristina ¿Cómo lo ves? Y Yo ya te digo Estoy bastante Bastante alejado De todo lo que es la política O sea que hoy ¿No te identificás Políticamente con nadie O sí? Estoy Ya te digo Estoy con la atención Puesta en otra cosa Estoy tan Con la atención Puesta en trabajar En hacer algo Que Ya sabemos que los políticos Bla 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 Capital de provincia ¿Dónde votar? Y hace 50 años Que estamos En lo mismo Es decir Todos ustedes decían Hace 50 años Que tenemos el problema Te pusiste como la más Después de cortar la bocha ¿No? Estás como ¿Qué te puso así vos? Es que Bueno Fue una situación Bastante dura En mi vida ¿Cuál? Y porque Me divorcié Se llevaron a mi hija a España Fue una situación En la cual Mirá A veces Las crisis en la vida Son lo mejor Que te pueden pasar Son lo mejor Que te puede pasar No tengo ninguna duda ¿Por qué? Porque te obligan A aceptar Lo que pasó O a transformarte Es decir Para aceptar Lo que pasó Vos te tenés que transformar Si vos seguís queriendo Que lo que es No sea Sufrís La mayor parte Del sufrimiento humano Vos fijate Por qué es Vos hablás con cualquier persona Yo todas las personas Que me consultan Todas las personas Que trato Me empiezan a hablar De cosas Que no tienen control Es que nada O sea No controlamos nada Vos fijate La mayor parte No controlamos nada Controlás lo que vos pensás Controlás lo que vos podés sentir Si estás conectado con vos Pero por eso te digo Pero el control Es interno La gente quiere Quiere tener control De las cosas Pero pará Vos que sos Como un coaching Soy coach Además Y me recibí Ahora en diciembre Soy counselor Recibido ahí En Sánchez Bodas Ya me reparecía Pero no Te quería decir esto Que lo quiero transmitir Transmitir Porque a la gente Le viene un mensaje Un viernes No se puede controlar Lo que otra persona Siente Piensa y hace ¿A quién votás? Antes que te vayas ¿A quién votás? No tiene ninguna importancia Yo siempre voto Y después me arrepiento Así que no seguíen Porque vota Canosa Vota Canosa Capitán o Provincia Capitán o Provincia Son unos tarados Me hicieron chistes Con Ivo Cucharilla No se puede así Porque yo me tiento Y no puedo ¿Entienden chicos? Vivi ¿Qué? Antes de irnos A todas las mamás Que están en el cielo Y a todas las que nos acompañan Que están en la tierra Feliz día de la madre Se viene Me acaba de partir El día de la madre Y mira Mi madre me dio Un consejo Tenemos 30 segundos 10 Me dijo Cuando yo estaba En un mal momento En mi vida Me dijo Baja Respuesta emocional Baja La emoción De tu vida No te identifiques Con la emoción Y me empecé A alojar En un lugar Donde empecé Encontrar paz Bueno Este fin de semana Hacemos un fogón En casa Y viene Ivo Porque me estaría Haciendo falta Como que chicos Ustedes me ponen Muy arriba Con Ivo Bajamos Gracias Ivo Un plato más Corta la bocha No esto es una ¿Sabes que son unos Tarados totales? Tenés un equipazo Sí equipazo Pero hoy te digo Hoy me hicieron Muchos bolis Detrás de los cortes Nos vamos Gracias Gracias al mejor Equipo del mundo Feliz día A todas las mamás Como decía Campos Las que están en el cielo Y a nosotras Que vamos a festejar Con un beso Con algo simple Comiendo Algo con nuestros Cachorros Pollo al disco Nos vamos Ya viene dicho esto Qué programa loco El de hoy Qué locura Chau Hasta el lunes Si Dios quiere